Muy buenos días a todos y a todas. Los saluda de la barrio. En nombre del Banco Interamericano de Desarrollo, les damos la más cordial bienvenida a este quinto diálogo técnico de personas en América Latina y el Caribe. Este evento es híbrido, por lo que tenemos personas que se están uniendo a nosotros por Zoom y aquí participando presencialmente en las oficinas de Washington, D.C. El evento será en español e inglés y contará con servicios de interpretación en español, inglés y portugués. Las personas aquí en la sala que nos acompañan y que requieran interpretación, les pedimos solicitar el receptor en la entrada de la sala que se los podemos facilitar. If you require interpretation, please ask for your device at the entrance of this room. Los invitamos además a usar nuestro hashtag, hashtag se trata de personas en Twitter, y a seguirnos en nuestras redes sociales en at el ID, arroba el ID. El evento estará dividido en cuatro partes. Comenzaremos con las palabras de apertura, luego seguiremos con el panel para la coordinación interagencial y posteriormente haremos el anuncio de los ganadores del concurso Gobernarte, para luego finalizar con un panel de discusión sobre el rol del sector privado frente a la trata de personas. Ahora los invito a la persona a la apertura del evento, que estará a cargo de Fabiana Jorge, directora ejecutiva alterna de los Estados Unidos del Banco Interamericano de Desarrollo, que nos acompaña en línea. Susana Cordeiro Guerra, gerente del Departamento de Instituciones para el Desarrollo del Banco Interamericano de Desarrollo. Y finalmente, Ilias Haxis, jefe de la Unidad contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Inmigrantes de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, quien también nos acompaña de manera virtual desde Viena. Adelante, directora Fabiana. Muchas gracias. ¿Me oyen bien? ¿Se oye bien? Sí. Ok, perfecto. Gracias. Muy buenos días a todos y a todas. Les doy la más cordial bienvenida al quinto diálogo técnico de trata de personas en América Latina y el Caribe, organizado por el Banco Interamericano de Desarrollo. Quiero darle la bienvenida a la gerente del Departamento de Instituciones para el Desarrollo, Susana Cordeiro Guerra, y al jefe de la Unidad contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Inmigrantes de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, y Lías Chatzis. Igualmente, una cálida bienvenida a los panelistas representantes de las instituciones de seguridad y justicia de América Latina y el Caribe, colegas del grupo BID y audiencia que nos acompañan el día de hoy en la sede del Banco y virtualmente. La trata de personas es un fenómeno criminal global y creciente que afecta la vida, la libertad, la dignidad y la integridad de personas en todo el mundo, sumiéndolas en un círculo de intimidación, abuso, violencia y degradación. La trata afecta a más de 50 millones de niños, niñas, hombres y mujeres en el mundo. La mayoría de las víctimas identificadas son mujeres y niñas, 65% a nivel global y 75% en América Latina y el Caribe. Una de cada tres víctimas en el mundo es menor de edad. Centroamérica y el Caribe tienen el porcentaje más alto de víctimas menores de edad del mundo. Ellos representan el 48% de las víctimas identificadas. Detrás de la trata están grupos de crimen organizado, pero también familiares y conocidos de las víctimas, reclutadores que ejercen de intermediarios y negocios en apariencias legales. Los Estados Unidos no se escapa a este flagelo. Con la adopción de la Ley de Protección de Víctimas de la Trata del 2000 y la ratificación del Protocolo de Palermo, el país ha priorizado la trata de personas en su política a través de un enfoque gubernamental integral centrado en la víctima. También la trata se ha vuelto un enfoque de su agenda de cooperación internacional. Por ejemplo, el gobierno Biden-Harris creó un grupo de trabajo interinstitucional del presidente para la lucha contra la trata de personas y grupo operativo superior de políticas. No obstante, en el 2020, el Departamento de Seguridad Nacional creó un centro contra la trata de personas. Este centro tiene como objetivo avanzar en las operaciones para el cumplimiento de la Ley contra la Trata de Personas, proteger a las víctimas y mejorar los esfuerzos de prevención, alineando las capacidades con la experiencia de la institución. El Departamento de Seguridad Nacional también promueve la campaña azul o Blue Campaign para prevenir la trata y proteger a las víctimas. Esta campaña busca generar conciencia en el público, las instituciones de seguridad y otros socios del sector privado para que conozcan la trata de personas y sepan cómo responder adecuadamente a los posibles casos. Varias unidades del Departamento de Justicia participan activamente en la investigación y el enjuiciamiento de la trata de personas, la estabilización y el apoyo a las víctimas y la ampliación del alcance y la capacitación. Ejemplos de ello son la Fiscalía especializada en trata de personas y la Oficina de Asistencia y Capacitación para el Desarrollo de Fiscales en el Extranjero. Finalmente, nuestro ejemplo estrella es el informe anual sobre la trata de personas hecho por la Oficina del Departamento de Estado, el cual clasifica a los gobiernos en función de sus esfuerzos percibidos para reconocer y combatir la trata de personas. Esta misma oficina se encarga del monitoreo y actividades de sensibilización sobre el combate a la trata de personas y lleva a cabo la diplomacia con otros países y la financiación de iniciativas internacionales contra la trata. Frente a este gran desafío, el Grupo BID ha demostrado su compromiso con una agenda de trabajo multisectorial para prevenir, proteger a las víctimas y perseguir este delito. Esta agenda se sustenta en cuatro pilares. Diálogos técnicos, productos de conocimiento, iniciativas operativas y acciones de concientización. La serie de diálogos técnicos sobre la trata de personas, iniciada en el 2020, ha permitido profundizar el conocimiento técnico, evidenciando la importancia de la coordinación y las alianzas y el abordaje integral y multisectorial para responder de manera efectiva a este flagelo. La agenda de investigación del BID aborda temas que involucran tanto al sector público como al sector privado. A través de las operaciones de préstamo y cooperación técnicas no reembolsables, el Grupo BID está potenciando las respuestas institucionales a la trata de personas. Este abordaje por parte del Grupo BID de este flagelo es integral y coordinado y está impulsado desde varios sectores del banco como seguridad ciudadana y justicia, migración, mercados laborales, género y diversidad y B-Invest, entre otros. Para cerrar, quisiera agradecer a todas las personas que se han unido a este diálogo por acompañarnos en esta discusión tan importante para la región. Quisiera también reiterar, ante la magnitud y gravedad de este delito y la gran vulnerabilidad de la región producto de la pandemia, el compromiso del Grupo BID y del Gobierno de los Estados Unidos en la lucha contra la trata que hoy es aún más fuerte que nunca. Muchas gracias. Muchas gracias, Fabiana. Ahora continuamos con las palabras de Susana Cordeiro Guerra, gerente del Departamento de Instituciones para el Desarrollo. Bienvenida, Susana. Buenos días. Buenos días a todos y todas. Buenos días, estimada directora Fabiana Jorge, estimado jefe de la Unidad Contra Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes de la Oficina de Naciones Unidas, Elias Chatzis, representantes de las instituciones de seguridad y justicia, participantes en el bien público regional de trata de personas del BID, colegas del BID, asistentes que nos acompañan de manera presencial y virtual. Gracias por sumarse al quinto diálogo técnico de trata de personas en América Latina y Caribe. Este diálogo es parte de una serie que empezó a finales de 2020, en la que diversos actores de varios sectores han explorado desafíos y soluciones colectivas para combatir el delito de la trata de personas. Nos sentimos muy complacidos de poder realizar este diálogo de manera presencial, por la primera vez, y de contar con la participación de 13 países de la región e instituciones aliadas, lo cual nos brinda enormes oportunidades de intercambio y colaboración. Como sabemos, la trata de personas es un delito complejo y una grave violación a los derechos humanos que involucra a todos los países del mundo. Desde el 2003, el número de víctimas reportadas y de tratantes condenados ha aumentado. Diversos motivos contribuyen a este incremento, el aumento de la pobreza, la desigualdad y el desempleo generados por la pandemia, la mayor exposición a medios digitales y las dinámicas migratorias, entre otros motivos. ¿Qué podremos hacer frente a un problema tan desafiante y complejo? Las instituciones de seguridad y justicia, las organizaciones de la sociedad civil, la cooperación internacional y el sector privado que han participado en esta serie de diálogos técnicos, resaltan un factor común, la necesidad de adoptar un enfoque integral y coordinado, como la directora mencionó, que convoque a distintos sectores y actores para lograr resultados efectivos y duraderos. Mi portuñol, ya desculpo de antemano. A partir de las discusiones llevadas a cabo en los cuatro diálogos técnicos realizados hasta la fecha, hemos identificado tres líneas de acción que están orientando nuestro trabajo para fortalecer la capacidad de respuesta a la trata desde el sector de seguridad y justicia. Una, capacitación continua y sensibilización de los funcionarios a cargo de la atención a víctimas e investigación y persecución de delito de trata de personas. Dos, la creación de unidades especializadas en trata de personas en la policía, la fiscalía y el poder judicial para atender efectivamente este delito. Tres, el establecimiento de sistemas de gestión de la información para el manejo de casos y estatísticas agregadas para dimensionar el problema y monitorear avances. También hemos aprendido que es fundamental contar con mayor conocimiento de lo que funciona en nuestra región y propiciar dentro de las entidades responsables las condiciones para la experimentación y el aprendizaje, siempre evolucrando a múltiples sectores para asegurar que las políticas en la materia sean viables, legítimas y relevantes. Todos estos aprendizajes, sumados a los que generaremos hoy, nos permitirán avanzar en la construcción conjunta de las guías específicas de actuación nacional y regional para la respuesta a la trata de personas. Estas guías abordarán las áreas de prevención, protección y atención a víctimas, persecución de la trata, así como la cooperación interinstitucional y entre países con un enfoque de género y el potencial de las tecnologías digitales. Precisamente, estas guías son uno de los productos del bien público regional que impulsamos desde el BID con la participación de 14 países y varios socios estratégicos, los cuales nos acompañan en el día de hoy. Gracias a la amable gestión de la Oficina de los Estados Unidos en el BID, tendremos la gran oportunidad de conocer de primera mano el trabajo de tres agencias de gobierno del país con una amplia y reconocida trayectoria en este tema, el Departamento de Justicia, el Departamento de Estado y el Departamento de Seguridad Nacional. Sin duda, todas estas experiencias aportarán insumos valiosos para el desarrollo de las guías y de manera más amplia el rápido intercambio de conocimiento con los países de la región. Todo este trabajo no hubiera sido posible sin las colaboraciones al interior del grupo BID y las alianzas regionales y globales como la que tenemos con la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito que enriquecen nuestro trabajo en la materia. Desde el sector de instituciones para el desarrollo del BID, los invito a que continuemos generando soluciones adaptadas a los contextos y necesidades de cada país que permitan fortalecer de manera sostenible la capacidad del Estado para prevenir y dar respuestas integrales y coordenadas a la trata de personas. Agradezco a todos y a todas por su participación y les deseo una jornada de trabajo muy productiva, muy fructífera. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Susana. Ahora le damos la bienvenida a Ilya Aksis que nos acompaña desde Viena. Bienvenido, Ilyas. Gracias, Adela. Espero que me puedan oír. No sé si me oyen. Sí, muchas gracias. Sí, lo escuchamos a la perfección. Y quisiera también agradecer a Jorge Micella, director ejecutivo, ejecutivo por su excelente descripción de las prioridades del BID en la lucha contra el tráfico de personas, la lucha contra este delito a nivel del banco es sumamente importante. Así que agradezco por la atención prestada a este tema. Es un gran placer estar aquí en este quinto diálogo técnico sobre la trata de personas en América Latina y el Caribe. El banco ha sido siempre un gran apoyo para las Naciones Unidas a lo largo de muchos años en los trabajos de todo tipo, incluida la investigación en cuanto al tema del tráfico de personas. Nuestra oficina y el banco han realizado un trabajo cuyo informe saldrá a principios del año que viene sobre este tema. Esta cooperación se profundizará en los próximos años. Ambas instituciones trabajan de la mano para incrementar la cooperación entre las policías y también las fiscalías en las Américas para mejorar la investigación y la lucha contra este delito. El BID y la Oficina de las Naciones Unidas sobre las drogas y el delito nos combinamos esfuerzos y conocimientos para combinar nuestros conocimientos y también la capacidad del banco para hacer este trabajo. Nuestro trabajo en Latinoamérica y en el Caribe en esta área ha sido intensa a pesar de la pandemia del COVID-19. Con nuestros conocimientos a partir de Viena y nuestra red de oficinas en la región hemos estado evaluando de forma constante las tendencias y la realidad de la región, proporcionando asistencia personalizada a más de 13 países únicas solamente en el último año. Nuestro informe semestral que saldrá a principios del próximo año confirmará seguramente que la pandemia ha empeorado la situación en cuanto a trata de personas a nivel regional y mundial. Los datos indican que el número de víctimas en los primeros cuatro meses de la pandemia ya había aumentado un 20% con respecto a la totalidad del año anterior, 2019. Esta tendencia lamentablemente se mantuvo en los años del COVID. Las mujeres y los niños, al igual que los refugiados inmigrantes, son las principales víctimas más vulnerables. Por ejemplo, vimos que el número de víctimas de explotación sexual de Haití en Brasil y en Chile se ha incrementado. Los elementos de esta vulnerabilidad incluyen las largas rutas y peligrosas rutas migratorias, la falta de documentación, de separación de familiares durante el desplazamiento y, lo más importante, poder tener servicios y bienes esenciales como salud y alimentación. La ruta a Canadá y los Estados Unidos y las rutas hacia el sur del continente parecen ser las principales que se ven en la región. El tapón del Darién en Centroamérica es un área especialmente peligrosa debido al número de migrantes que están tratando de cruzar la presencia del crimen organizado y la falta de recursos para asegurar las fronteras. En este momento, nuestra oficina tiene cuatro proyectos contra la trata de personas, de los migrantes en Latinoamérica y el Caribe, con 24 países beneficiarios. En el 2021 ayudamos a la República Dominicana y también a Bolivia en esta área. Recibimos también recientemente una solicitud de asistencia de Costa Rica para desarrollar una ley contra el tráfico de migrantes. Estamos analizando la prevalencia también de los trabajos forzados y esclavitud en Pará, en Brasil, en la industria de la minería. Vamos a también apoyar al gobierno de Honduras en la lucha contra el tráfico de personas. A través de nuestros asesores, expertos en muchos países de la región, también en Costa Rica y en Perú, hemos estado reuniéndonos con funcionarios de las policías para ayudar con la cooperación entre países. El año pasado, los policías y fiscales de Sri Lanka, Colombia, Costa Rica y Bangladesh se reunieron para intercambiar información sobre casos concretos y ayudarse mutuamente a través de la cooperación. Nuestra oficina también trabaja con la red Iberoamericana de fiscales especializados en el tráfico de hoy trata de personas. Hemos hecho varias operaciones policiales reales en vivo que llevaron al arresto de varios tratantes de personas, de varios criminales y la liberación de víctimas. A pesar de todos nuestros esfuerzos, el crimen, la delincuencia organizada y la trata de personas siguen siendo un problema de gran preocupación. Tenemos que hacer más. Nuestra oficina, ONU-DD, con la ayuda del BID, seguirá adelante en esta labor. Trabajando de la mano con el BID y con el gobierno de la región, la sociedad civil y el sector privado, podemos lograr el objetivo de tener sociedades más justas, más seguras, con dignidad y justicia para todos. Agradezco a todos por su atención y les deseo una excelente jornada. Gracias. Muchas gracias, Lilia. Con eso hemos realizado el segmento de apertura. Me da muchísimo gusto, además, decirles que hay más de 100 personas que están conectadas ahora en línea y a ustedes tenerlos acá presencialmente es un privilegio. Para las personas participantes, les recordamos que si quieren difundir en sus redes sociales sobre el evento, que usen el hashtag Se Trata de Personas. Ahora es un placer presentarles a Natalia Alvarado, coordinadora del Cluster de Seguridad Ciudadana y Justicia de la División de Innovación para Servir al Ciudadano del BID, quien será la moderadora del primer panel, Fortalecimiento de la Capacidad Estatal para Prevenir y Responder a la Trata de Personas. Este panel explorará la importancia de la coordinación desde la perspectiva de las policías, las fiscalías, la justicia y los órganos centrales encargados de prevenir y responder a la trata de personas. Bienvenida, Natalia. Muy buenos días a todos. Vamos a comenzar entonces nuestro panel y este panel, la verdad es que es un tremendo privilegio para mí moderar. Tenemos representantes de varios países de la región y de Estados Unidos también, así que va a ser una conversación muy interesante. Quiero invitar entonces a nuestros panelistas acompañarnos aquí al escenario. María Alejandra Mangano, que es la fiscal cotitular de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas del Ministerio Público Fiscal de Argentina. Bienvenida, fiscal. Tenemos también a Sandra Paola Hitcher Angulo, que es la fiscal provincial de la Fiscalía Especializada de Delitos de Trata de Personas del Loreto del Ministerio Público de la Fiscalía de la Nación de Perú. Muy bienvenida. Nos acompaña de manera virtual Luis Mayandía Fernández, jefe de la Unidad Central de Redes de Migración Ilegal y Falsedades Documentales de la Policía Nacional de España. Bienvenido. Y por último tenemos a Kimoy Thomas Williams, que es la directora adjunta de la Unidad contra la Trata del Ministerio de Seguridad Nacional de Trinidad y de Tobago. Muy buenos días y realmente para mí es un gran placer tenerlos hoy en este primer panel. La idea es un poco conocer el trabajo de las diferentes instituciones y un punto que ha sido reiterado en todas las presentaciones que escuchamos esta mañana la necesidad de un abordaje coordinado interinstitucional y de cooperación en los diferentes... Oh, perdón. Está... Oh, sorry. Mrs. Collette Phillips, que es nuestra abogada, litigante de la División de Derechos Civiles. Welcome to the panel and thank you for your participation here. I'm so sorry. I forgot to mention you as bad. I didn't have any my notes. So, vamos a comenzar entonces ya en materia y vamos a comenzar esta vez con Mrs. Phillips. And again, thank you very much for being here. We know that the human... Gracias por acompañarnos. Sabemos que la unidad de tráfico de personas ya existe desde hace 15 años. ¿Nos podría contar un poco sobre el trabajo que realizan en ese departamento y principalmente en lo que se refiere a la coordinación a nivel federal, de los estados y también de gobiernos locales en cuanto a las autoridades del orden público, las instituciones gubernamentales gubernamentales y los proveedores de asistencia y servicios en el área no gubernamental? Gracias. Nuestra unidad en el Departamento de Justicia se creó en el 2007, o sea que ya existe desde hace 15 años aproximadamente. El objetivo de su creación era contar con expertos en la materia de trata de personas en un solo una sola dependencia del Departamento de Justicia para liderar los esfuerzos en ese sentido. La idea era atender a la lucha contra la trata de tres maneras. En primer lugar, hacer cumplir las leyes federales contra la trata de personas enjuiciando casos de tráfico hacia los Estados Unidos y tenemos un grupo de abogados litigantes a cargo de abogados litigantes a cargo de eso. Trabajamos a nivel federal, local y estatal, así como proveedores de servicios para poder ayudar a las víctimas y estabilizarlas. Pero igualmente tan importante como el enjuiciamiento es trabajar a nivel nacional e internacional en la cooperación, en la prevención. Para eso debemos tener un abordaje coordinado porque no hay fronteras en la trata. Los proveedores de servicios y también las fuerzas del orden público y del Departamento de Justicia de los Estados Unidos deben trabajar con los de otros países para poder reducir el tráfico a nivel mundial. Hacemos más de 15 eventos de capacitación anualmente con más de 600 participantes, perdón, más de 6 mil participantes y tenemos que hablar con una sola voz. Y en tercer lugar, utilizamos iniciativas, áreas dirigidas, digamos, de combate a la trata. Creamos los equipos de coordinación o de acción. Tenemos una iniciativa de coordinación de equipos cuyo fin es trabajar con los fiscales a nivel federal y las fuerzas del orden en el federal. Pero también tenemos una iniciativa bilateral con México, que es un ejemplo de colaboración muy importante entre los dos gobiernos para la lucha contra la trata. Nuestra unidad entonces se centra en esos tres frentes de trabajo para poder coordinar los esfuerzos contra la trata en Estados Unidos con nuestros colegas en todo el mundo. Muchas gracias. Capacitación, colaboración, colaboración, especialización, todo eso es parte de la receta ganadora. Y quisiera que nos comentara un poco cómo fue el desarrollo institucional que han fomentado desde la Argentina con la especialización en particular en de la trata en el Ministerio Público. Creo que esto ha sido uno de los grandes avances que hemos que hemos seguido muy de cerca y si tal vez conectara también esto con lo que mencionaba nuestro colega de Naciones Unidas con respecto a la red iberoamericana de fiscales especializados la red Trump. Adelante, fiscal. Bueno, muchas gracias. En Argentina también la unidad especializada de investigación en trata de personas tiene casi 15 años desde el año 2008. Desde ese momento trabajamos de manera centralizada en la capital de nuestro país, en Buenos Aires, en apoyo de todos los fiscales federales del país. En Argentina hay 16 jurisdicciones federales a lo largo de todo el país con las que la Protex, la Fiscalía Especializada en Trata de Argentina, trabaja en apoyo tanto de las investigaciones, es decir, lo que tiene que ver con la etapa de recolección de la prueba, pero también en los litigios orales, en los juicios orales, en donde la Procuraduría presta especial colaboración a los fiscales de juicio. Al mismo tiempo tenemos un enfoque muy centrado en generar casos más complejos. La trata tiene una dificultad específica que es la baja tasa de denuncias, es decir, las víctimas del delito de trata en general no denuncian. Por ejemplo, en Argentina no llegan al 10% de los casos iniciados por denuncias de víctimas, entonces es muy importante tener una Fiscalía Especializada que esté pensando también en la detección y en la identificación de los casos y generando entonces una aproximación más compleja al fenómeno. Sabemos que la trata, por ejemplo, requiere también la participación de funcionarios públicos o de algunas otras formas de connivencia o participación de, digamos, de grandes empresas y demás, y entonces es necesario poder encontrar, digamos, enfocarse en un enfoque colaborativo también en el ámbito de la detección. En el ámbito de la red iberoamericana de fiscales, que es una red que lleva ya también sus años, empezó allá por el año 2011 y se fortaleció en el año 2015 y 2017 con la colaboración específicamente de la UNODC, que, digamos, de alguna manera fortaleció lo que creemos que es muy importante, que es el conocimiento personal entre todos los fiscales especializados en trata de personas de la región. La red TRAM funciona básicamente en lo que es la colaboración informal y espontánea en el ámbito de investigaciones transfronterizas. Muchas de ellas tienen que ver con dos países que están, digamos, con una frontera intermedia, dos países limítrofes, pero también tenemos colaboraciones multipaís que creemos que han tenido, digamos, una mejor o una mayor calidad en la investigación por la participación de los fiscales punto a punto. Nos comunicamos a través de una plataforma web que es segura, en donde intercambiamos el material de las investigaciones. Al mismo tiempo, en general, nos comunicamos mucho por WhatsApp, que es la forma más inmediata, digamos, de poder tomar conocimiento de los casos. Y esto es fundamental porque, en general, las víctimas no esperan. Es decir, nosotros gran parte del trabajo que realizamos es garantizar las repatriaciones seguras de las víctimas, es decir, que las víctimas puedan, si así lo desean, volver a su país o a un tercer país seguro mediante la colaboración de las fiscalías también especializadas. ¿Podríamos decir, entonces, que estas unidades especializadas han mejorado, en cierta manera, la rapidez o la efectividad en las cuales se atienden estos casos, sobre todo cuando involucran varios países? Sí, sin dudas. Bueno, como decía mi colega de Estados Unidos, el enfoque de la fiscalía especializada es súper necesario porque el enfoque centrado en la víctima que los fiscales deben tener es algo que requiere, por ejemplo, articulación con organismos por fuera de la fiscalía, por ejemplo, de asistencia a las víctimas, de contención social, de reinserción laboral. Es decir, todas estas coordinaciones son mucho más efectivas y rápidas en la medida en que haya una especialización por parte de los fiscales que van a intervenir en esos casos. Muchísimas gracias, fiscal. Vamos a volver más adelante con esto del centrados en la víctima. Esta es para la segunda etapa de las preguntas. Ahora, bienvenida, fiscal Hitcher. La verdad, muy interesada de conocer cómo se trabaja en una fiscalía que está en una zona fronteriza, además de un tema selvático que tiene unas características tan particulares. Por favor, cuéntenos cómo es, cómo trabajan en condiciones tan complejas. Gracias, buenos días con todos y todas. Bueno, Loreto es la parte de la selva de la Amazonía peruana. Nosotros tenemos una triple frontera en esta zona con Colombia y también con Brasil. Aparte, también tenemos una zona fronteriza con Ecuador. Y no solo ello, sino también tenemos población de comunidades nativas e indígenas. La situación en la cual nosotros nos encontramos es limitada para poder llegar hasta estas zonas donde se produce la trata de personas. Sin embargo, los esfuerzos van a la par de la articulación que lleva la fiscalía con la policía y también con las demás instituciones. Entonces, si bien no existe un presupuesto específico para luchar contra la trata de personas, existe la política nacional al 2030 que reúne a todas las instituciones para que puedan trabajar en el área preventiva, en el área de persecución del delito, en el área de protección y asistencia a las víctimas. Y esto ayuda a que esa articulación pueda llegar hasta estos lugares y realizar operativos. En el caso de operativos, nosotros tenemos diferentes estrategias como, por ejemplo, operativos preventivos que están destinados a detectar tempranamente los casos de trata de personas. Estamos viajando hasta estos lugares donde existe la captación o el tránsito de víctimas para llegar al lugar de la explotación por más de cinco días en un bote. Quien ayuda a que nosotros podamos llegar hasta estos lugares es la marina. La marina presta sus embarcaciones, pero también hay otra problemática que es el combustible y la marina no tiene el combustible y es ahí donde el gobierno regional ayuda para poder suministrar este combustible. Afortunadamente, en Loreto existe una mesa regional de lucha contra la trata de personas que articula con todas las instituciones, pero de diferentes ejes. El eje preventivo, pero el eje de persecución lo articula más con la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral para ir detectando los casos de trabajo forzoso. Sin embargo, nos damos cuenta que la realidad es mucho más difícil porque dentro de nuestra área existen otros delitos que también van asociados a la trata, como la explotación sexual de niñas colombianas brasileñas que pasan a territorio peruano para ser explotadas sexualmente o bajo falsas ofertas de trabajo de cocineras para ir a campos de cultivos. Estas también son explotadas no solo laboralmente, sino sexualmente. Y además tenemos la minería ilegal y la tala ilegal también, que son dos situaciones que van a agravar nuestro ámbito de trabajo. Entonces, lo que nosotros hacemos es generar una cultura de denuncia para que la población no solo conozca cuáles son las modalidades las cuales están dándose en esta zona y a qué se tienen que atener, sino también conocen a dónde tienen que llamar para nosotros poder intervenir. Esto ha hecho que nosotros podamos detectar casos y que la población también conozca de estos casos y que si bien no es víctima, pero sí conoce de un caso de otra persona, denuncie. Y esto hace que nosotros realicemos un trabajo coordinado entre instituciones. Si el caso es en una zona fronteriza, al igual que mi compañera, tenemos un grupo de WhatsApp donde tenemos una mesa de la triple judicialización, donde mandamos una alerta de víctimas que puedan estar siendo trasladadas o captadas para que los tres países activen sus alertas y podamos buscar a esas víctimas. En el caso de las víctimas de comunidades nativas e indígenas, nos enfrentamos a otra realidad, que es las lenguas. ¿Cómo llegamos a esa población? Hemos generado dos aplicativos en sus lenguas maternas para que ellos también puedan conocer las implicancias del delito. Esto ha ayudado también para que existan esos casos y esas denuncias. Sin embargo, los tratantes van amenazando a las víctimas o a los familiares en esta zona. El Ministerio Público lo que realiza es una entrevista con la familia, ya que trabajamos bajo un enfoque integral a la víctima y sus familiares. También utilizamos el enfoque centrado en la víctima y basado en el trauma que puedan tener. Y utilizamos reserva de identidad para trabajar con las víctimas o los testigos. Esto ha hecho que la población no tenga ese temor de denunciar los casos y que nosotros podamos identificar y generar operativos en los cuales revelamos el delito y también llegamos a sentencias. Muchísimas gracias. Yo, la verdad, me pregunto si el caso de Loreto en particular es excepcional o es algo que en zonas con las mismas características ya existe este tipo de modelos. Porque si algo es difícil es justamente la llegada de la presencia del Estado en todas sus formas a estas zonas para poder atender de manera complementaria. ¿Es Loreto una experiencia excepcional o estamos viendo más y más de este tipo de experiencias en zonas similares, ya sea en Perú o en la región? Sí, en Perú tenemos Madre de Dios, La Pampa, que son lugares también de difícil acceso, lugares donde la principal actividad es la minería ilegal, a donde son trasladadas las víctimas de Cusco, las víctimas de Puno, las víctimas de Loreto, bajo falsas ofertas de trabajo, donde las ponen a ser sometidas a la explotación sexual. En Puno también tenemos La Rinconada, que es una zona a donde van víctimas y que estas víctimas están tan sometidas que no pueden salir de este lugar, no conocen el lugar, están reclutadas por los tratantes bajo amenazas y también afortunadamente existen fiscalías que tanto como en Loreto, en Cusco y Madre de Dios y en Puno, trabajan y realizamos operativos simultáneos. Tenemos un programa de operativos denominados Sácalos de la Calle o las Rutas de la Trata, donde todas las 13 fiscalías de trata del Perú trabajamos articuladamente porque somos lugar de origen, tránsito y destino. A la misma hora, el mismo día, el mismo lugar, realizamos estos operativos y rescatamos a las víctimas y también realizamos detenciones. Muchísimas gracias. Vamos ahora a España con el comisionado Luis Mayandía. Para comenzar, nos gustaría que nos explicara un poco la importancia de la unidad justamente central de redes de inmigración ilegal con respecto a la trata de personas y cómo particularmente ustedes articulan desde la Policía Nacional con los diferentes actores. Muy buenas tardes desde Madrid, desde España. Un saludo muy afectuoso para todos los presentes, los que nos están siguiendo también por videoconferencia. Es un placer, un honor y una oportunidad magnífica para poner encima de la mesa los problemas que tenemos, que veo, por lo dicho hasta ahora, que son muy comunes. Hace más de 20 años se decidió en España detectar determinados casos de este tipo de esclavitud, lo que venimos conociendo como, desgraciadamente, la esclavitud del siglo XXI, la trata de seres humanos, sea con fines de explotación sexual, laboral, tráfico de órganos, pornografía infantil en el caso de España, y se decidió la creación de una unidad especial que está incardinada dentro de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, porque la mayoría de las víctimas detectadas eran ciudadanas extranjeras. Digo ciudadanas porque la gran mayoría son mujeres, también se ha apuntado que entre las víctimas se encuentran hombres y, sobre todo, mujeres menores de edad. Bien, se decidió entonces esta creación, la unidad es la que yo tengo el honor de mandar, aunque es de inmigración irregular, inmigración irregular está considerado también y dentro la trata de seres humanos, puesto que hay mafias, hay organizaciones criminales dedicadas a esto, y se decidió entonces hacerlo aquí. Nosotros, a partir de ese momento, pusimos en marcha unos mecanismos partiendo prácticamente de la nada, porque esto era algo que ni siquiera en nuestros códigos penales se recogía, si ese maltrato, si esa violencia gratuita, si la prostitución coactiva, la exigencia de prácticas de sexo en contra de la voluntad de la mujer, y poco a poco se fue desarrollando el tipo penal después de todos los convenios internacionales de lo que hoy conocemos como trata de seres humanos. Desde luego nosotros estamos trabajando y me alegra saber que estamos en la misma sintonía y en la misma línea de todos nuestros colegas. Codo a codo, esta mañana mismo, he estado reunido con la Fiscalía Especial de Extranjería que lleva este tema de trata de seres humanos, que a su vez tiene una distribución territorial en las provincias de España, donde existen brigadas de extranjería dedicadas a la lucha contra la trata, en cada una de ellas, dependientes de la Policía Nacional Española, y también fiscales especializadas en este ámbito en cada una de ellas, con las que bilateralmente en cada uno de estos lugares trabajan... Como en cada una de estas áreas, estamos trabajando... Perdón, sí, no sé, no sé, he tenido alguna... Bueno, se metió la traducción en inglés. Bien, decía, trabajamos bilateralmente, pero trabajamos de forma directa. Somos policía judicial, trabajando bajo las órdenes e instrucciones que tanto jueces y tribunales como la Fiscalía Especial, en este caso, nos indican. Entonces, manifestamos los problemas que podemos tener cuando tenemos indicios de conocer algún caso que normalmente y también algunas de las fiscales participantes han apuntado en el problema de la obtención de información y de la necesidad de colaboración. Yo después, si tengo ocasión, hablaré de algo que tuvimos una idea de poner en marcha que nos está siendo realmente útil, que es la utilización, dicho sea en el buen sentido de utilización, la colaboración de todo el público que está muy en contra de estas actividades con la puesta en marcha de un teléfono gratuito, que además no deja rastro alguno, que está 24 horas permanentemente a disposición de aquellas personas que puedan dar una información sin necesidad de que se identifiquen, simplemente una información que nosotros comprobamos y un correo electrónico que es simplemente trata.arrobapolicía.es, muy sencillo, que también es utilizado por muchas personas de buen corazón que ponen en conocimiento de nuestro, de la policía y de la fiscalía, posibles actos de violencia sobre la mujer que después, con una pequeña investigación inicial, se determina si son de trata de seres humanos o no lo son. Llevamos mucho tiempo trabajando, tenemos experiencia y tenemos unas relaciones con nuestros países amigos, que son todos, con un intercambio de información permanente, información que muchas veces, por calificarla de algún modo, digamos que es estratégica, que después de una investigación se convierte en operativa, que convertimos y compartimos para una explotación conjunta que nos está dando muchos resultados. Problemas tenemos, muchos. Por ejemplo, que como curiosidad decirles que no siempre las víctimas son conscientes de que lo son. Me gustaría exponer un caso concreto muy curioso de chicas, tengo que empezar diciendo que en España las prácticas de sexo a cambio de dinero son legales, porque no son ilegales. Cualquier persona puede practicar sexo a cambio de dinero siempre que lo haga de una forma voluntaria y sin coacciones. Hemos detectado últimamente movimientos de normalmente mujeres jóvenes que vienen de diversas partes del mundo aprovechando el periodo que el territorio Schengen permite, la Unión Europea permite estar hasta 90 días en un periodo de 180, casi tres meses, en un periodo de seis, en nuestro territorio para practicar sexo a cambio de dinero. Lo que no saben estas personas, estas chicas jóvenes, es que detrás de ellas hay una red dedicada a obtener dinero y a manejarlas, a cambiarlas, a alojarlas. No son conscientes de ello y nos preocupa. Esto, ¿cómo podemos resolverlo con el intercambio de información con los países de origen desde donde vienen? Hay otros casos con el motivo de la guerra de Ucrania, pues que, bueno, con el buen corazón que nos caracteriza a todos, hemos intentado ayudar a muchas mujeres que venían con familias evidentemente destrozadas tras la guerra de Ucrania y que eran alojadas de una forma altruista por personas españolas. Aprovechando que estaban alojadas, ayudaban en las labores aunque fuera de casa. Bueno, pues ni unas por saber que ese trabajo podía ser determinado por la asistencia que se le daba, ni otras que probablemente lo dieran de forma desinteresada y estaban rozando esa línea delgada de una posible explotación laboral. En fin, casuística hay un montón, creo que todos tenemos. Nuestras fiscales, tanto de Bolivia como de Argentina, han planteado algún caso particular. Nosotros también los tenemos. Y esto es el origen y cómo nos vamos desenvolviendo en España. Muchas gracias, comisario Mayandía. Creo que usted ha tocado un punto esencial y que me gustaría de repente los panelistas en alguna de sus intervenciones que nos contaron un poco cómo están tratando la prevención. O sea, aquí estamos hablando de cómo lo estamos contrarrestando, mucho énfasis, pero en la prevención. ¿Qué estamos haciendo para evitar justamente caer dentro de las redes de la trata? Y creo que esto es un elemento fundamental como parte de estas estrategias más comprensivas. Y ahora vamos con la Trinidad y Tobago, la señora Williams. Bienvenida al evento. Sería tan amable de explicarnos cuál es el papel y la función de la unidad contra la trata. Y también nos gustaría saber qué es lo que los actores principales están coordinando y qué trabajo están haciendo juntos. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por haberme invitado esta mañana. La unidad contra la trata es una rama de la seguridad nacional. Como en otros países, han visto ustedes las unidades anti-trata, que principalmente son agencias de policía. Nosotros somos una unidad híbrida. Está compuesta de civiles y de agentes de policía. Esto fue establecido en la ley de trata y de prisiones. Así que somos también una entidad con un estatuto. Nosotros somos los que nos encargamos de la inteligencia. A veces recibimos informes del público u otras agencias que dicen que ha habido tráfico en ciertas regiones del país. Entonces, los agentes de policía se dirigen a los sitios, observan la actividad, hablan con las personas que han proporcionado la información y en base a lo que han observado, tienen que determinar si se requiere una operación de rescate. Después hay contacto con otros agentes de policía de otras ramas, o sea, las unidades operativas, para rescatar a las personas que deben serlo. Estos agentes de policía serían responsables del arresto y de enjuiciar o de acusar formalmente a estas personas. Estos son agentes que han sido capacitados especialmente porque, desde luego, la trata de personas es uno de los delitos peores y estas personas pasan por experiencias sumamente traumáticas. Entonces, hay que saber cómo tratar a las víctimas. Por ejemplo, si hay víctimas que son muy tímidas o bien advierten timor, siempre tenemos que tener agentes que proporcionan apoyo a estas víctimas y, de hecho, estarían ahí para brindarles un abrazo o tocar el hombre o darles una caricia, lo que sea, para que puedan ayudarlas a sentirse mejor. También tenemos agentes que están a disposición porque muchas veces estamos hablando de víctimas de 15, 16 y 17 años. Desde el aspecto civil, aparte de los administradores, todas las unidades tienen a sus administradores que tienen que trabajar, pero no cercioramos que las víctimas reciban los cuidados que necesitan, requieren de comida, amparo, albergue y ropa. Entonces, trabajamos también con ONGs, que son las que proporcionan vales para comprar comida. Y otro trabajo que hacemos es que intentamos propagar una conciencia civil. Muchas veces se están reclutando a estas jóvenes mujeres, especialmente de Venezuela, mediante Facebook. Entonces, avisamos a estas personas que cuando estas personas se ponen en contacto con ustedes deben tener mucho cuidado porque muchas veces envían fotografías de lugares muy bonitos donde supuestamente van a trabajar y no es así. Entonces, en este momento estamos sensibilizando a los trabajadores en primera línea, en inmigración, en inmigración porque ellos también tienen este trabajo, o sea, de captar a los migrantes ilícitos. Una vez más, los jóvenes siempre están en línea con sus videojuegos, con Instagram u otros juegos en línea. Entonces, nos ponemos en contacto con las escuelas, lo hacemos en persona, al igual que virtualmente, para darles mayor concientización y protegerles. Eso es lo que hacemos en esta unidad. Y, claro, trabajamos también con las fuerzas de extranjería porque muchos requieren de documentación para quedarse en el país durante la investigación. Entonces, la unidad de inmigración les proporciona los documentos necesarios. Trabajamos también con las autoridades juveniles bajo la autoridad del primer ministro porque muchas de las víctimas son niños. Los colocamos en alberques para niños. También hemos visto un aumento de la explotación laboral. Trabajamos muy de cerca con el Ministerio del Trabajo. Vamos, por ejemplo, a las fábricas, hoteles, restaurantes, para hacerse orar que las personas no sean explotadas, que no se les obligue a trabajar largos horarios sin descansos, sin poder ir a los servicios. Trabajamos con las ONGs porque ellos realmente nos asisten con los cuidados para las víctimas. Trabajamos con varias agencias de la policía porque se trata de un delito. Y desde luego con la oficina del director de los enjuiciamientos públicos porque ellos son los que llevan esto al tribunal. Entonces, lo que hemos encontrado es que un número de abogados estaban tratando la trata de seres humanos como un delito normal. Pero, en cambio, estamos viendo más asuntos que se están viendo ante un juez y, sobre todo, ante los tribunales superiores. Y eso es lo que hacemos en nuestra unidad antitrata. Lo que usted ha mencionado es muy importante porque se enfocan en las víctimas y coordinan todo lo necesario para responder con prontitud. Voy a comenzar con la fiscal Mangano. Si nos podrían comentar la importancia de estas unidades especializadas. Volviendo al tema y quiero que nos enfoquemos en este segundo realmente en la víctima, en centrarnos como el objeto de, digamos, de nuestra intervención en todo sentido. Entonces, la especialización de estas unidades con este enfoque, ¿cómo ha sido ese trabajo? Y, particularmente, ¿cómo abordan delitos comunes que tienen un trasfondo también de trata, que muchas veces no se percibe? Bueno, el enfoque centrado en la víctima como método de investigación es realmente una de las cuestiones que deben facilitarse mediante la especialización de los fiscales. Es decir, cuando uno piensa en fiscales especializados en un delito, por ejemplo, como la narco-criminalidad, seguramente haya aspectos vinculados a la detección, a las rutas y demás que deban conocer los fiscales. Cuando uno piensa en un fiscal especializado en trata de personas, tiene que pensar en alguien que entienda acerca del trauma, que entienda acerca de las consecuencias que una grave violación a derechos humanos genera en las personas. Tiene que tener sensibilidad a la hora, y creatividad a la hora de poder detectar el elemento central de la trata, que es la coerción. Y digo sensibilidad porque es muy difícil pensar en qué es coerción o qué puede ser coerción en un caso sin tener la empatía necesaria para colocarse en el lugar de esa persona. Las víctimas de trata en general son migrantes, pero a veces no. Pero la condición de migrante tiene que ver justamente con este enfoque, digamos, de la vulnerabilidad, un elemento también central de la trata, que es la contracara de la coerción. Es decir, cuando uno puede detectar esa situación de vulnerabilidad, describirla, entenderla, entonces luego recién va a poder entrar a analizar la coerción que los tratantes estuvieron llevando adelante respecto de esa víctima. Por ejemplo, si se trata de una mujer con niños menores a cargo, o si se trata de justamente un niño, trabajador, migrante, que no conoce el idioma, o que no tiene una instrucción, que no fue a la escuela. Es decir, cuando uno puede detectar las condiciones de vulnerabilidad, entonces luego va a poder describir cuando hay coerción. Lo que se nota, y lo que hemos notado a lo largo de estos años de trabajo, porque en toda la región y en todos nuestros países el delito de trata es muy nuevo. O sea, ha sido sancionado luego en general en todos los países del protocolo de Palermo, que es del año 2002, con lo cual es algo bastante novedoso. Durante estos años se ha notado que los fiscales especializados entonces pueden entender mejor la dinámica del delito y responder entonces de mejor forma a la comprensión de los casos. Al mismo tiempo, más allá de esto que es jurídico, de qué es coerción y cuándo hay trata, hay un aspecto humanitario en el trabajo de las investigaciones judiciales. Si la investigación judicial no prevé una participación inmediata, o sea, una asistencia inmediata de esas víctimas, entonces no tiene sentido investigar el delito de trata. Es decir, si nosotros no podemos brindarles a esas víctimas una contención, recuperación laboral, decía recién mi colega de Trinidad y Tobago, o sea, alojamiento, comida, ropa, a veces cosas tan básicas como elementos de higiene, entonces la intervención estatal en ese caso no tendrá mucho sentido porque estamos dejando a esa persona en peores condiciones a las que estaba antes. Entonces creo que ese trabajo, además de asistencia, es tan central como complejo. Es decir, por eso la Fiscalía Especializada tiene un entrenamiento en eso, tiene conocimiento acerca de las formas de intervención, y al mismo tiempo conoce a las agencias, no solo nacionales, sino también de otros países vecinos, que van a llevar a cabo de mejor forma esa intervención. Y esto es fundamental para generar un caso y llevar ese caso luego a un juicio oral. Es decir, a veces la víctima obviamente no se percibe como víctima, pero la víctima no acompañada nunca se va a percibir como víctima. Una víctima acompañada puede llegar a una instancia luego de juicio, comprendiendo qué es lo que atravesó y qué es lo que sucedió durante el tiempo en el cual estuvo explotada. Así que me parece que eso es... No, maravilloso. Fiscal, creo que usted ha puesto en palabras lo complejo que es justamente abordar este tipo de delito. Señora Phillips, ahora regresamos a los Estados Unidos hablando del centro de víctimas con ese planteamiento. ¿Cuáles son las disposiciones y los servicios especiales que brinda el Departamento de Justicia para proteger a los extranjeros identificados en los Estados Unidos? ¿Nos puede hablar específicamente de las víctimas que provienen de Latinoamérica y del Caribe? Sí, muchas gracias. Deseo destacar que en los Estados Unidos no se hace una diferenciación entre los derechos y servicios de las víctimas en base de su proveniencia, de su proveniencia de donde vienen. O sea, el hecho de que sean víctimas extranjeras no se les trata de una manera diferente. O sea, el hecho es que son víctimas de un delito. Es como si fuesen estadounidenses. Reconocemos las víctimas de este crimen porque existe esa vulnerabilidad. Debemos reducir esa vulnerabilidad. Tenemos que comprender por qué fue que los explotaron o se realizó esa trata. O sea, manipularon a sus hijos, hay pobreza y todo eso es algo del servicio que brindamos. No hacemos una diferenciación entre las víctimas en base a la situación migratoria. Pero habiendo dicho lo anterior, nos damos cuenta que el aprovechar de una víctima extranjera podría ser el medio mediante el cual el traficante ejercita su coerción. Entonces, quizás eso no sucede con las víctimas nacionales. Quizás son personas que no conocen el idioma inglés, que no comprenden los derechos que tienen en los Estados Unidos. Los pueden despojar de sus documentos legales. Por ejemplo, puede haber amenazas del sistema legal contra ellos. O sea, con la amenaza de que se les deportará. Eso puede suceder si falta la comprensión de las leyes norteamericanas y las víctimas podrían creer todo eso. Entonces, hay protecciones específicas del Departamento de Seguridad Nacional. Sé que mi colega en Perú trabaja con ese departamento. O sea, que si la víctima ha sido identificada como tal, entonces puede recibir una situación, o sea, un estatus especial. Se le dice que nadie la obligará a irse mientras está investigando. También hay visas para las víctimas extranjeras. Si así lo desean, entonces pueden quedarse en los Estados Unidos. Durante e incluso después de la investigación por el procurador. Mi colega en Argentina lo decía. O sea, hay que establecer cuál ha sido el trauma. Quizá quieran hacer repatriadas estas víctimas. No obligamos a las víctimas a permanecer en los Estados Unidos durante la investigación y el acuiciamiento. Lo que queremos hacer es establecer una relación de confianza, de tal modo que podamos contactar a estas personas cuando regresen a su país. Al mismo tiempo, es importante reconocer que las víctimas se han visto despojadas del control de su vida. Y este centro les permite entonces recobrar ese control de su vida. ¿Quieres quedarte aquí? ¿Deseas permanecer aquí? Estaba escuchando a mi colega de Trinidad y Tobago. El Departamento de Justicia, pero también muchos de nuestras contrapartes federales, apoyan y financian a los proveedores de apoyo para las víctimas. Debemos estabilizarlas. Deben tener el apoyo necesario. Y no es suficiente basarnos solamente en la comunidad de las ONGs. Requerimos de asistencia técnica, guías, mejores prácticas, financiación, porque todos estamos trabajando juntos en esta lucha. Gracias, señora Phyllis. Una gran lección es que debemos tomar en cuenta las distintas vulnerabilidades, sobre todo cuando vemos a los migrantes que son vulnerables, que desconocen el idioma, no tienen documentos, no tienen, están indocumentados. Estas son cosas que debemos tomar en cuenta. Señora Thomas, en el contexto de su país, quiénes son las víctimas principales y cómo es que se les recluta y cómo es que en términos generales el país y sobre todo la unidad encargada de este trabajo, o sea, se concentra en ese enfoque en la víctima. La mayoría de las víctimas provienen de Venezuela y tienen entre 14 y 32 años de edad. La mayor parte de estas víctimas tienen hijos en su país. Dicen que llegaron a Trinidad para trabajar, para enviar dinero a sus familiares. Se les recluta en línea. Ha sido así durante los últimos tres años. Algunos, algún extraño, las contacta mediante Facebook o WhatsApp prometiendo trabajo. Muchas veces los mismos familiares lo hacen. Muchas de ellas llegan debido a primos, primas, hermanos, hermanas. Les dijeron que iban a ir a trabajar. Muchos nos han dicho que sabían que iban a prostituirse, pero encontraron que no podían desplazarse libremente, no se los pagaba. Entonces, si brindaban un servicio, no recibían dinero. Pero si se rehusaban o si trataban de huir, los que las controlan, las golpeaban. Los traficantes parecen estar muy bien informados sobre quiénes son sus familiares. Toman fotografías de los mismos, les mandan las fotografías a las mujeres para asustarlas. En los últimos años también vemos a hombres, a varones venezolanos que llegan a Trinidad ilegalmente con sus familiares, una esposa, dos o tres hijos, y salen buscando trabajo. Por lo general encuentran trabajo en el sector agrícola, pero no se les paga, se les obliga a trabajar largos horarios. Estas son las dos víctimas, digamos, el perfil de las víctimas principales. También hay víctimas que provienen de la INDE y de Haití, pero es un porcentaje muy pequeño en comparación con las víctimas que provienen de Venezuela. En cuanto al enfoque del centro de víctimas, intentamos ayudar a las víctimas para que se sientan bien, que se sientan a sus anchas, que se sientan a gusto aquí. Entonces, lo que hacemos es que los asistentes sociales contactan a estas personas. Muchas de ellas requieren de tratamientos médicos. Entonces, también muchas de estas víctimas tienen enfermedades transmitidas sexualmente. Les proporcionamos entonces asesoría, ya sea a las víctimas menores de edad y a las mayores de edad. Muchas de ellas dicen que desean permanecer en Trinidad durante la investigación de su casa. Entonces, intentamos enseñarles un poco de inglés y es sorprendente ver que el 95% de las víctimas menores de edad en uno o dos meses empiezan a hablar el inglés muy bien, porque de hecho los niños absorben los idiomas muy rápidamente. Pero creo que otro elemento que funciona muy bien, aparte, las clases en inglés están teniendo contacto con niños trinitarios de su edad y así es que aprenden el idioma rápidamente. También les damos la posibilidad a los adultos a ir a clases para que sean autosuficientes. No se trata simplemente de salvarlos, de rescatarlos, sino que de darles ese libre albedrío, de empoderarlos. Empoderarlos, los mandamos a clases de cocina para aprender a hacer peluqueros y todo eso. Entonces, intentamos darles capacitación. Queremos que se independicen. Les ayudamos a preparar sus currículas. Cómo ir a una entrevista de trabajo, cómo solicitar un trabajo para que sean autosuficientes y ya no requieran nuestra asistencia. A ese punto pueden pagar un alquiler. Y es interesante observar esa transición. En cuanto a los menores de edad, intentamos en Trinidad y Tobago, con las fuerzas de la defensa de la república, los llevamos a conocer las zonas geográficas del país. También los llevamos a lugares donde pueden ver la cultura del país, el carnaval. Las chicas venezolanas participan en todas las actividades. Entonces, digamos que ese es un planteamiento inclusivo. Eso es lo que hacemos para cuidarlos y para centrar nuestro enfoque en las víctimas. Una de las cosas que más me ha interesado en estas intervenciones es que en los últimos años hemos visto que la digitalización ha ayudado a resolver muchos problemas. Pero al mismo tiempo, no ha hecho más que agudizar esa criminalidad. O sea, que ahora son más eficientes atrayendo a las víctimas mediante las plataformas. Debemos encontrar, desde luego, soluciones para poder contrarrestar este tipo de situaciones. Los mecanismos de cooperación internacional, ¿nos podría detallar un poco más al respecto y sobre todo en términos de las víctimas y las familias en este complejo escenario internacional? Perdón, la pregunta iba para mí. Es que no he podido oír el principio. A ver, me acerco un poco más al micrófono. Gracias. Justamente, sí. Usted nos mencionaba las actividades que tienen en materia de cooperación internacional, desde la Policía Nacional y su unidad en particular. Si podría mencionarnos un poco más en detalle, darnos algunos ejemplos de esta cooperación que ustedes han estado llevando ya por varios años en varios países. Sí. Bueno, primero quisiera puntualizar una cosa. Puede ser que no me haya explicado bien antes. En España, las víctimas, igual que lo eran y lo son en todas partes, son víctimas. No tienen nacionalidad. La nacionalidad nos da igual. De hecho, si estos temas los investigan las unidades de policía judicial especializadas en extranjería, es por el apoyo que nosotros, desde la ley española, les damos a las víctimas. Es decir, trabajamos, como se ha dicho también aquí anteriormente, con organizaciones no gubernamentales especializadas en tema de trata. Trabajamos con fiscalía y desde el momento en que una persona es detectada como víctima e identificada como tal, lo que hacemos es aplicar todo lo que la ley española prevé para apoyarla. Es decir, si es una persona extranjera y se encuentra regularmente en España, todo el proceso administrativo que supone su posible expulsión de España, su repatriación, queda automáticamente paralizado y archivado en tanto en cuanto se resuelva el tema principal, que es la liberación de la víctima, sobre la cual trabajamos y la detención, la investigación que permita la detención y puesta a disposición de la justicia de los tratantes que hayan podido estar implicados en toda esa actuación. Eso por puntualizar algo que me gustaría que quedase claro. En cuanto a la colaboración, hace cuatro o cinco días vengo de Rumanía por poner un ejemplo en el que hemos puesto en marcha una campaña contra la trata, esos eslóganes que son muy publicitarios, pero que entran mucho hacia el corazón dirigido de las personas que necesitamos ayudar y de las que necesitamos ayuda para luchar contra esta esclavitud, esta forma de esclavitud, que es con la trata no hay trato. Y en caso de esta campaña que hemos puesto en Rumanía, trabajando los dos, ha sido dirigida al mal llamado cliente, al usuario de la prostitución en la que al fin y al cabo están las víctimas sumidas. Queremos penalizar esa actividad, esa demanda de sexo a cambio de dinero, desde luego no realizada en ningún caso y no estoy justificando esa demanda bajo ningún concepto, pero menos todavía cuando se hace bajo coacciones y amenazas de una persona y sobre todo nuestra investigación y nuestra acción va dirigida sobre las víctimas. He viajado también a Colombia y a Brasil, donde ponemos en marcha siempre contactos bilaterales. Si puedo decirles que una, en concreto en Colombia, hace relativamente poco, detectada una víctima, que manifiesto el problema, nosotros podemos asegurar en España a la víctima su bienestar porque inmediatamente la metemos en el programa de testigos protegidos, entra a estar custodiada, protegida, arropada por una organización no gubernamental para satisfacer todas aquellas necesidades primarias que debe tener, pero muchas veces la amenaza procede y está en su país de origen. Entonces tenemos un problema y gracias a esas relaciones bilaterales nos ponemos en contacto con nuestros colegas de la policía de ese país para informarles de la amenaza que sufre esa víctima. Hace poco, insisto, en Colombia detectamos que había un grupo criminal que amenazaba a dos víctimas que teníamos liberadas ya en España y gracias a la colaboración inmediata, en menos de 48 horas, las personas, las familias, marido e hijos de estas víctimas fueron identificados y fueron trasladados a España con fondos y pagados por el gobierno de España de forma que cesó automáticamente la amenaza que tenían esas víctimas. Hoy en día, bajo la tutela y el paraguas y la protección de organizaciones especializadas, esas mujeres poco a poco rehacen su vida. Esa es la necesidad de cooperación, no solamente en las investigaciones, no solamente en la estrategia de intercambiar información estratégica y después convertirla en operativa. No, no termina ahí. Necesitamos más, necesitamos saber que nuestros colegas, igual que nosotros, estamos dispuestos a ayudar directamente a las víctimas protegiendo y deteniendo en origen, como así se ha hecho en otras ocasiones, organizaciones criminales dedicadas a esto. Esa es la colaboración que necesitamos. Se apuntaba antes, normalmente es bilateral, pero cuanto más y mejor y más gente estemos implicados en este tema, más fácil va a ser luchar con esa cooperación contra estas cosas. Muchísimas gracias, comisario. Entiendo también que la Policía Nacional de España tiene esfuerzos internacionales en lo que es la prevención y la divulgación de la trata de personas. ¿Nos podría comentar un poco más sobre esa campaña que ustedes están impulsando con la trata? ¿No hay trato? Pues efectivamente es una campaña divulgativa y al mismo tiempo informativa e instructiva. Nosotros creemos, y lo apuntaba efectivamente antes con un comentario desde Trinidad y Tobago, con esa capacidad que tienen los niños de absorber absolutamente todo, la información, los idiomas, las enseñanzas... Bueno, pues nosotros queremos educar y queremos educar desde los más jóvenes en el respeto, en la educación, en lo importante que es ser solidario y colaborar. En cuanto a la trata, mentalizar a todo el mundo que cuando alguien demanda sexo a cambio de dinero está castigando, está poniendo en riesgo a personas, personas que, como decía antes, pueden ser conscientes de ser víctimas o simplemente saberse en una situación de riesgo que las puede volver especialmente vulnerables y, por lo tanto, ser candidatas fáciles para esos buitres, para esos vampiros que se aprovechan de la situación. Es una cuestión de educar, es una cuestión de decir el respeto que merece una persona para verla como, desgraciadamente, la vemos convertida muchas veces en un absoluto guiñajo, en un trozo de carne sin nada que tener dentro porque alguien se lo ha robado. Es educación, es instrucción y es intento de colaboración por todas las partes. Cuidado con esos sistemas que las víctimas no conocen, el lover boy, ese que nos engaña, nos encandila para hacernos viajar creyendo que nos va a dar el paraíso y lo único que quiere es obtener dinero. Cuidado con esos trabajos que se ofrecen, además con sumas que son absolutamente increíbles en cualquier país. Cuidado con morder esos anzuelos. Eso, para evitarlo, hay que informar en los países de origen, en los países de tránsito y, desde luego, desgraciadamente, como es en España, muchísimo que es vergonzoso país de recepción de todo esto por el uso, desgraciadamente, y me avergüenza decirlo, que tenemos en España del sexo. Gracias. En el público tenemos dos protocolos. El protocolo de asistencia a víctimas de trata de personas, víctimas en condición migratoria y tráfico ilícito de migrantes. Dentro de este protocolo están las pautas en las cuales nosotros podemos abordar a las víctimas de trata con énfasis en niños, niñas y adolescentes. Y también con qué instituciones podríamos coordinar la atención y la protección de las víctimas. También el Ministerio Público cuenta con el protocolo de acreditación para la vulnerabilidad de las víctimas. Dentro de este protocolo existen cuatro pericias que podríamos actuar para poder establecer no sólo cuáles son las necesidades de las víctimas o niños, niñas y adolescentes, sino también para acreditarlo en la investigación, ya que, si bien es cierto, para los menores de edad no es necesario acreditar los medios la situación de vulnerabilidad. Sin embargo, refuerza nuestra teoría del caso al momento de la investigación o presentar el caso ante el juzgado. Este protocolo de vulnerabilidad podríamos nosotros optar por hacer cuatro tipos de pericias, que son la antropológica, la psicológica, la médica y la psiquiátrica. Estas son nuestras bases para nosotros poder trabajar documentariamente. Sin embargo, también contamos con la unidad de protección y asistencia a las víctimas de trata de personas, quien para los fiscales es uno de nuestros brazos, ya que al momento de hacer un operativo va la unidad de víctimas y testigos que está conformado por tres profesionales, abogado, psicólogo y un asistente social. Es la unidad de víctimas y testigos quien va a ayudarle al fiscal a establecer cuáles son esas necesidades primarias que tiene de la víctimas. Asimismo, durante la investigación va a ayudar también a la víctima. En el caso de niños, niñas y adolescentes, es la unidad de víctimas y testigos que a través de los informes va a establecer de qué forma podríamos nosotros colaborar para poder primero no revictimizar a ese menor llevando diligencias. Por ejemplo, en entrevista única en cámara GESEL como prueba anticipada solicitando al juez para que exista sólo una declaración uniforme durante toda la investigación. Sin embargo, primero, antes de cualquier diligencia, lo que nosotros priorizamos es la contención emocional de nuestras víctimas, sean mayores o menores de edad. Luego también verificamos si esa víctima, por ejemplo, necesita reinsertarse al colegio. Es que nosotros colaboramos con la unidad de víctimas para que pueda haber esa reinserción. Si tiene documentos, porque en algunas oportunidades hemos detectado que los tratantes han ido a estos lugares tan alejados de la Amazonía y han alterado una partida de nacimiento falsa, pero ante el sistema de registro nacional de identificación han validado esa partida y han emitido un documento nacional de identidad válido con alteraciones en la edad. Es ahí que nosotros trabajamos con el equipo advirtiendo también si es que ese menor no se encuentra en una desprotección familiar y regresa a sus padres. Advertimos qué programas tiene el Estado para que pueda colaborar. Beca 18, pensión 65 para los padres, programas también de incentivos económicos. Sin embargo, hay algo que también nos preocupamos como Ministerio Público y es el de ir generando trabajo o situaciones de emprendimiento, no para los niños, sino para los familiares. de estos niños. Y es de esta forma que con el apoyo de las ONGs incentivamos a que existan estos fondos de emprendimientos, por ejemplo, no solo para los menores de edad, sino también para víctimas mayores. Hay víctimas de trata que tienen un minimarket, hay víctimas de trata en Iquitos que tienen un salón de medio. Y vamos perfeccionando, no solo dándoles los conocimientos a través de centros especializados, sino además con el suministro para que ellos puedan empezar su trabajo. Por otro lado, ayudamos, o en el caso que el menor ingrese a un centro de atención residencial que es dirigido por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Nos preocupamos porque ese menor esté dentro de las condiciones adecuadas. El Ministerio Público está en contacto con el centro de atención residencial para identificar las necesidades y para que ese menor tenga un plan de reinserción, no solo con su familia, sino además también en la sociedad. Viendo qué es lo que va a hacer y qué es lo que tiene que hacer en el presente, estudiar, trabajar en su propia paz interior, porque algunos tienen síndromes de Estocolmo, síndrome de indefensión aprendida. Y por último también trabajamos viendo a la víctima como sujeto de derechos. Desde la primera disposición que nosotros emitimos como Ministerio Público, notificamos al Ministerio de Justicia para que asigne un abogado de víctimas y pueda cautelar los derechos y pedir una reparación civil, y la cual muchas veces nosotros al establecer que los tratantes tienen bienes patrimoniales, enviamos copias de la investigación a las fiscalías de extinción de pérdida de dominio para que esos bienes también puedan ser adjudicados. Muchísimas gracias, Fiscal Hitcher. El tiempo se nos ha agotado. Yo, en nombre de todos los asistentes y creo que todos los participantes y el mío, muchísimas gracias por la generosidad en compartir todo este conocimiento. Esta es una de muchas conversaciones que seguiremos. Quedaron muchas preguntas, pero justamente de eso se trata, de que continuemos estos diálogos. Le pido un aplauso a nuestro panel. Muchísimas gracias. Ha sido realmente un placer moderar este panel. Y ahora, para un gran cierre, quiero invitar al Ministro Juan Ernesto Zapata, Ministro del Interior, Seguridad del Ecuador, quien nos dará las palabras de cierre de este panel. Ministro, muy bienvenido. Bueno, muchísimas gracias. Un saludo cariñoso a todos y todas. Reciba un cordial saludo de quienes conformamos el Ministerio del Interior de la República del Ecuador. La trata de personas es un delito que afecta gravemente la vida de una persona, no solo corta el acceso a derechos fundamentales, sino que atenta contra la integridad y la libertad de sus víctimas. En el Ecuador, la situación actual de trata de personas nos ha llevado a identificar los fines para los cuales son captadas sus víctimas. Esto permite realizar acciones de prevención de nuevos casos en comunidades de mayor vulnerabilidad. Los fines más recurrentes de la trata en el país son la explotación sexual, explotación laboral, la medicidad, la captación de jóvenes para bandas delictivas nacionales y transnacionales, lastimosamente. Los fines más, los datos registrados desde la pandemia de la COVID-19 nos obligan a responder de manera más efectiva. Del dos mil diecinueve al dos mil veintidós, los índices de violencia en el país han incrementado la tasa de homicidios de siete punto ocho a dieciocho punto nueve y una tendencia a la alza y se han dado más de nueve incidentes violentos en las cárceles del país. Esto nos indica que Ecuador ha pasado a ser un país cada vez más amenazado por el crimen organizado transnacional. En los datos obtenidos en los últimos tres años vemos que más de seis de cada diez víctimas de trata son mujeres. Esto enfatiza la necesidad de desarrollar nuestro trabajo siempre con enfoque de género para hacer frente al delito. Por ello, que el Ecuador desde el dos mil veintiuno busca implementar desde su plan nacional de desarrollo un firme y profundo vínculo de cooperación internacional buscando socios estratégicos para adoptar agendas conjuntas en materia de seguridad y hacer frente a la delincuencia organizada transnacional. En el año dos mil diecinueve, escuchando las distintas recomendaciones internacionales para el estado ecuatoriano en la lucha contra la trata de personas, el gobierno expidió el plan de acción contra la trata de personas, pacta. Este plan es desde dos mil diecinueve al dos mil treinta. Este plan aborda todas las formas de trata de nuestro código integral penal y considera a todas las potenciales víctimas, incluidas las víctimas extranjeras y nacionales con un especial enfoque en niñas, niños y adolescentes y mujeres como población vulnerable. Para realizar el pacta se desarrolló el diagnóstico cuantitativo y cualitativo completo desde una perspectiva académica de la sociedad civil y respaldado con el apoyo estatal, buscando establecer los grupos vulnerables ante el delito y el perfil de las víctimas, incluyendo sexo, edad, nacionalidad, lugar, modalidad de explotación e información en sus condiciones socioeconómicas, áreas de residencia, niveles de violencia, entre otros. Siguiendo esta iniciativa, al momento el gobierno nacional, a través del ministerio que yo presido, se encuentra diseñando el plan de acción contra el tráfico ilícito de migrantes, en el cual además tendrá un impacto y enfoque similar al pacta para impulsar políticas públicas coherentes y estrategias de una gobernanza de seguridad. Además de ser la entidad rectora en materia de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes, el ministerio preside actualmente el comité interinstitucional de coordinación para la prevención de la trata de personas, tráfico ilícito de migrantes y protección a sus víctimas, conformado por 13 instituciones del estado, incluyendo, entre otras, a la presidencia de la república, la Secretaría de Derechos Humanos, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Trabajo, de Salud Pública, el Consejo de la Judicatura como parte de la función judicial y la Fiscalía General del Estado y Defensoría del Pueblo. Por medio de este grupo de instituciones, logramos coordinar acciones y políticas públicas en temas de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes. Adicionalmente, con el propósito de fortalecer el trabajo entre bloques regionales, los días 2 y 3 de marzo del 2022 se concretó la sustitución de instrumentos políticos entre los ministerios de seguridad e interior de la América Latina, 10 países, entre ellos Ecuador, para crear el Comité Latinoamericano de Seguridad Interior, el CLASI, del cual el país ejercerá la tercera presidencia después de Argentina y Panamá. El CLASI, una vez creado, sesionó ya el 3 de marzo del 2022 para definir cuatro temas prioritarios. Lucha contra el narcotráfico, la lucha contra el tráfico de migrantes y la trata de seres humanos, la lucha contra el tráfico de armas y delitos ambientales. El Ministerio del Interior de sus capacidades viene trabajando en la generación del plan estratégico para hacer frente a estos delitos, mismos que se pueden resumir en cinco ejes. El primero, la prevención, el segundo, la atención, el tercero, la protección, el cuatro, el fortalecimiento y la cooperación internacional y el quinto, la investigación y diagnóstico. Estas actividades y acciones permitirán generar un levantamiento del diagnóstico, elaboración y futura aprobación de política pública a la opción de una planificación estratégica del trabajo contra la trata de personas. Quiero, en este momento, celebramos la iniciativa del BID de crear eventos como el de hoy, que nos convoca al darnos la oportunidad para afianzar la cooperación internacional con nuestra comunidad regional en aspectos como la asistencia en adaptación de normativa internacional, técnicas de investigación y transferencia de conocimiento sobre el combate a los delitos conexos y delitos graves. Como gobierno ecuatoriano, nos sumamos en esfuerzos al trabajar de la mano con la comunidad internacional y de organizaciones como el Banco Interamericano de Desarrollo para mitigar y erradicar estos delitos en nuestra región. Resaltamos que el objetivo del Ministerio Interior y de este gobierno es lograr un Ecuador libre de trata de personas. Muchísimas gracias por su privilegio tenerlo en esta sesión. Ahora vamos a pasar, normalmente nosotros nos guardamos los premios para el final, pero esta vez lo vamos a adelantar. Queremos ahora presentarles los resultados del concurso Gobernarte del Banco Interamericano de Desarrollo, que tiene como finalidad identificar, premiar, apoyar y diseminar iniciativas de la gestión pública de gobierno subnacional. Para anunciar a los gobiernos ganadores, por adelantados los felicitamos a todos que sabemos que están también en línea. Le doy la palabra a Roberto de Miquele, jefe de la División de Capacidad Institucional del Estado del Sector de Instituciones para el Desarrollo. Bienvenido, Roberto. Muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. No voy a perder mucho tiempo en explicar a esta audiencia la importancia que tienen estos diálogos, la relevancia que tiene además que hayamos superado la restricción que tenía la pandemia y que finalmente podamos vernos cara a cara, porque creo que nada puede superar los diálogos y los encuentros y las discusiones que tenemos mano a mano. Quería decirles qué es este premio y por qué es tan importante para nosotros. El banco es una entidad de desarrollo que basa sus propuestas de trabajo en el conocimiento, pero no sabemos absolutamente todo. Mucho de lo que nosotros hacemos lo aprendemos de ustedes y este premio lo que trata de hacer es capturar la experiencia y el conocimiento de nuestros países miembros y reconocerlo. Y por eso es un premio que está pensado con la idea de dar una señal de cuáles son las buenas prácticas de gestión que refuerzan la innovación, el emprendimiento, el uso de tecnologías digitales, la transparencia, la responsabilidad y la rendición de cuentas. Estos temas transversales son críticos en nuestra región para todos los sectores, pero especialmente para el sector de seguridad ciudadana y muy especialmente para el diálogo que nos convoca el día de hoy. Hemos realizado este premio, este concurso en diversas ocasiones y premiado más de 35 iniciativas en nuestra región. Detrás de cada una de estas iniciativas, detrás de cada uno de estos premios, hay un jurado muy importante que analiza cada una de estas propuestas. Ese jurado está formado por Mariana Ruénez, que es fundadora y directora de la ONG Sin Trata de México, por José Klastornik, un consultor internacional y un exfuncionario uruguayo especializado en tecnologías digitales y el uso de la tecnología para mejorar la gestión pública. Lourdes Fernández, una reconocida periodista peruana, consultora del Consorcio de Investigación de Economía Social, CIES, que ha hecho su carrera justamente reportando sobre temas de trata de personas. Y Marcos Rolín, un experto en seguridad ciudadana y derechos humanos, que presidió las comisiones con esta designación de la Asamblea Legislativa de Río Grande do Sul, un estado en Brasil que ha hecho increíbles esfuerzos en esta materia. A todos los miembros del jurado, muchísimas gracias. Es un trabajo muy delicado, pero también muy importante por la cantidad de propuestas que se han recibido. Tenemos tres iniciativas que han sido reconocidas en las categorías de prevención y respuesta al delito de las personas. Les quiero anticipar que no hay ninguna preferencia porque soy argentino, porque una de ellas es de la provincia de Tucumán, de mi propio país. Pero las otras dos no son argentinas, lo cual muestra la economía con la que el jurado se manejó en este caso. Entonces, en el primero de los casos quiero mencionar que para municipios de menos de 100.000 habitantes, el programa de seguridad inteligente para prevenir el delito y la trata de personas, desde las representaciones sociales fue reconocida la provincia de Tucumán en Argentina. Desde 1916, esta iniciativa se ha enfocado en abordar delitos, incluyendo la trata, desde la prevención sociocomunitaria, dando un rol protagónico a las autoridades de seguridad comunitaria y su relación con la sociedad civil. Para municipios de más de un millón de habitantes, la práctica ganadora es el protocolo de prevención de atención y trata para trata de personas de la alcaldía de Medellín, en Colombia. Esta iniciativa brinda una atención integral a las víctimas de trata de personas por medio de estrategias de prevención innovadoras basadas en la gestión del conocimiento y medidas de protección inmediata a través de servicios urgentes y atención integral incluyendo física, mental, social y jurídica. Algo que creo que se destacó muy claramente en el panel que acabamos de escuchar. Por último, para municipios de menos de un millón de habitantes, la práctica ganadora es prevención de trata en comunidades educativas de Pereira, incidencia de la organización juvenil de alcaldía del mismo nombre, Pereira, en Colombia. Desde 2015, esta iniciativa ha generado acciones en instituciones educativas donde los y las jóvenes de entre 10 y 20 años se constituyen como actores activos con capacidad de incidencia en la prevención de la trata de personas a partir de su comprensión y la sensibilización sobre esta agenda. Esta iniciativa fue presentada por la alcaldía de Pereira a través de Sandra Patricia Pinavera, líder del Comité Municipal de Lucha contra la Trata de Personas. Quiero hacer una pausa aquí para decir algo especial sobre el premio este año. Se llama Pablo Valenti en honor de un colega nuestro que ha sido una inspiración para todos nosotros. Una persona que tuvimos la suerte de conocer, disculpen la emoción, pero un gran colega que hizo justamente esto en su carrera. Innovación, transparencia, usar las redes. Paula, por favor. Mi esposa está aquí presente y es una guía a la memoria de Pablo para todos nosotros. Así que muchísimas gracias a los ganadores que creo que están conectados. Como ustedes saben, no vamos a dejar aquí este concurso. Vamos a tener una premiación presencial en breve. Fueron razones logísticas que no nos permitieron traerlos aquí, pero felicitaciones a todos, inclusive y especialmente a mi provincia de Tucumán tan querida y los vemos pronto. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Roberto. Nos emocionamos mucho recordando a nuestro querido Pablo. Gracias, Paula, por estar acá. Y a todos los que, a los ganadores, realmente felicitaciones. Ahora sí, vamos a pasar a un pequeño receso, muy, muy cortito. Les vamos a pedir puntualidad a los que estamos en la sala. Y antes de pasar a esa sección, vamos a hacer también una encuesta. Es muy, muy importante recibir su retroalimentación para seguir mejorando este tipo de encuentros. Lo pueden hacer escaneando el código QR que tienen en su pantalla. Es, les va a tomar no más de cinco minutos. Y mientras tanto, los invitamos a tomar un café. Si están en sus hogares también, pueden ir a dar una breve caminata, traerse un café también. Y nos encontramos en exactamente 15 minutos. 12 y 15 estamos acá de vuelta para la última sesión. Muchas gracias. 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 пf1,2,3. 1,2,3. 1,2,3. 1,2,3. Bienvenidos y muchísimas gracias por la puntualidad. Los invitamos a tomar asiento para que ya empecemos con este segundo panel. A los colegas que están en línea, lo que pasa es que acá hay un muy rico refrigerio que los ha distraído, pero ya están tomando todos asiento. Pasamos ahora al segundo panel del día de hoy. Alianzas estratégicas con el sector privado para luchar contra la trata de personas. En este panel vamos a explorar distintas formas a partir de las cuales el sector privado puede contribuir al combate a la trata de personas. El panel será moderado por Isabel Verdeja, oficial de Género de Diversidad e Inclusión de la División de Servicios de Asesoría del BitInvest. Bienvenida Isabel y invitamos al resto del panel para que se integre la sala o en línea. Gracias. Muchas gracias, Adela. Buenos días a todos y a todas. Me complace dar la más cordial bienvenida al panel de alianzas estratégicas con el sector privado para la lucha contra la trata de personas. Le pido por favor a nuestras panelistas que pasen al frente. Nos acompañan el día de hoy la licenciada Sandy Recinos, secretaria ejecutiva de la Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas de Guatemala. Kendra Gregson. Kendra, if you could please join us here at the panel. ¿Está aquí? Perdón. Kendra se une a esta reunión de forma virtual. de la protección de la infancia de UNICEF. Nos acompaña también Mariana Ruénez, directora de la organización Sin Trata México. Serena Grant, quien es jefa de relacionamiento con el sector privado de la Walk Free Foundation Australia. Y Ann Bin Fan, quien es directora de asuntos globales gubernamentales y diplomacia empresarial para Walmart. Muchas gracias a todas por aceptar nuestra invitación. Desde distintas organizaciones y sectores, conversaremos el día de hoy sobre el rol clave que tiene o puede tener el sector privado para luchar contra la trata de personas a nivel global. Y en especial en nuestra región de América Latina y el Caribe. Les pido a los panelistas tres a cuatro minutos en sus respuestas para que podamos tener una conversación dinámica. Entremos en materia con nuestra ronda de preguntas. Vamos con nuestra primera panelista, la licenciada Sandy Recinos, de Guatemala. Bienvenida y muchas gracias por estar aquí. Sandy, sabemos que el sector privado tiene una política pública para combatir y sancionar la trata de personas. Pero al ser un fenómeno muy complejo, se necesita de todos los sectores para resultados más efectivos y sostenibles. En este sentido, ¿qué estrategias ha utilizado Guatemala para crear y mantener alianzas con el sector privado en la lucha contra la trata de personas? Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenos días para todos. Antes de iniciar, quiero agradecer al Banco Interamericano de Desarrollo por estos diálogos, por estos espacios que realiza, en la cual nos permite a nosotros, desde el ámbito de la institucionalidad del Estado, compartir entre países buenas prácticas que nos puedan permitir imitarlas y que esto favorezca al combate de ese flagelo que denigra la dignidad de las personas humanas. Un saludo para quienes me acompañan en el panel y a quienes también participan desde la coalición regional contra la trata, un esfuerzo regional que hacemos entre países para el combate de la trata de personas. Hablar de los esfuerzos que se hacen para involucrar a los diferentes sectores del país en el combate de la prevención, el combate a la trata de personas es un esfuerzo grande. Hay que pensar que hay que llegar a todos los sectores de la sociedad, que es importante que todos nos sumemos en estos esfuerzos y no solo la institucionalidad pública o el Estado debe intervenir. Para eso, desde la ESBED, como bien lo decía, en Guatemala tenemos una política pública contra la trata de personas y hace dos años nos tocó que dinamizar o implementar un plan operativo enfocado realmente a lo que estábamos recibiendo con el tema de la pandemia. Todo estaba cambiando, la trata de personas, los tratantes estaban dinamizando la forma como actuaban y captaban a víctimas. Entonces, para nosotros nos tocó que cambiar este plan operativo y es cuando nos lanzamos a trabajar fuertemente, a incidir, a trabajar una estrategia con enfoque territorial en el que se pudiera involucrar como actor principal la iniciativa privada. Y de esa cuenta es que primero identificamos nosotros aquellas actividades económicas del país en las que desde la prevención las empresas podían sumarse a estos esfuerzos de prevención. Entonces, para nosotros, por ejemplo, identificar en dónde estaban estas empresas y cuál alcance que tenían ellos de territorio, alcance de población y sobre todo en aquellos departamentos también que por ser áreas fronterizas, ruta de migrantes, la actividad económica podía incluso aprovecharse para los tratantes y captar o utilizar estas empresas para captar víctimas o mantenerlas ahí. De esa cuenta también implementamos acuerdos, alianzas y cartas que nos permitían, en primer lugar, fortalecer y capacitar al personal de las empresas, porque en Guatemala una de las dificultades que hemos tenido fuertemente es que no estamos realmente sensibilizados o no ha estado la población en general sensibilizada a la prevención y al combate de la trata de personas. Normalizar ciertas conductas históricas que vienen a ser conductas delictivas y especialmente en el delito de trata de personas es uno de los retos a los que nos enfrentamos, unas dificultades a las que nos estamos enfrentando. Eso fue la primera acción, la segunda acción que nosotros realizamos con la iniciativa privada y así poder empoderar desde las máximas autoridades, desde los dueños, desde los empresarios y que este empoderamiento también llegara a todos los colaboradores de las empresas sensibilizándolo y el mensaje de prevención no solo llegara a lo interno de la empresa, sino que el mensaje pudiera ser replicado a lo externo con sus familiares y los círculos más cercanos de los familiares. Así también en los departamentos de mayor incidencia del delito y que tenían áreas fronterizas, se crearon mesas de trabajo con actividades económicas como hoteles, empresas de turismo, que prácticamente eran como las más expuestas a ser utilizadas por los tratantes, capacitarlos, formarlos e informarlos no solo de las modalidades, también de la trata de personas que más se identificaban o que son como las más comunes, sino que también que ellos entendieran y supieran que la iniciativa privada por el rol económico que juegan, estaban más expuestos también a la captación de víctimas. Así también se estableció una relación muy directa con las mesas de trabajo que coordina la Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas, que la Comisión Interinstitucional contra la Trata, la Mesa Nacional de Prevención de la Explotación Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes en Actividades de Viajes y Turismo y la Comisión Intersectorial de Prevención de la Explotación a través de la Tecnología de la Información y Comunicación. Bajo romper el paradigma de la centralización de los servicios y poderlo llevar a las comunidades más lejanas donde no hay acceso directo de la institucionalidad del Estado y donde el esfuerzo de la iniciativa privada viene a fortalecer estas acciones, implementamos redes de coordinación con gobiernos locales, pero también se sumaban a estas mesas la iniciativa privada, la institucionalidad del Estado, organismos internacionales y nos era más fácil evidenciarles a ellos la situación de la trata de la trata de personas. Decirle a la empresa privada, la trata existe y sus empresas pueden estar en riesgo o ser utilizadas ante los tratantes o incluso dentro de la cadena de suministros o la cadena de la elaboración de la actividad económica, pueden cometerse o violentar los derechos humanos de las personas. Eso fue como tocarles a ellos también esa parte sensible e importante. Esto nos permitió a nosotros lanzar una estrategia a la que denominamos viajando libre de trata, considerando que una de las verbos rectores de la trata de personas es el traslado de las víctimas. Para nosotros era importante sumar a estos esfuerzos el transporte. Logramos entablar una acción directa con la coordinadora de transporte más grande de Guatemala que presta el servicio de transporte a más de 15 millones de usuarios al año, pero que también tiene transporte con los países que están cerca de Guatemala, como es Honduras y El Salvador. A través de ellos se capacitó al personal que manejaba el transporte, pero también a quienes prestaban servicios en la venta de los tickets y los boletos para la identificación de víctimas. Desde la responsabilidad social también trabajar ellos desde esa parte de prevención en la identificación de las víctimas, pero también fortalecer esas herramientas de que algo que nos preguntaban ellos, ¿cómo nosotros vamos a identificar una víctima? ¿Cómo sabemos nosotros realmente cuándo existe una víctima frente a nosotros? Eso fue un trabajo fuerte que se hizo y tuvimos casos de éxito en la cual también personal que circulaba en medios de transporte lograron y ayudaron a víctimas incluso en México y las apoyaron y las trasladaron a Guatemala resguardándole la vida y los derechos y fomentaron y ayudaron incluso a que pusieran la denuncia ya en nuestro país. La adhesión al código de conducta es otra de las acciones que se pudo implementar con la iniciativa privada, que este es un código que entrega el Instituto guatemalteco de turismo y a través de él también se firma un convenio de código de conducta que motiva también a las empresas para que se puedan ser certificados y promover la sensibilización, la información y la prevención a lo interno de las empresas. Muchas gracias, Andy. We're moving on to our next panelist, Kendra. It's a pleasure to have you as a guest on this panel. Mi placer tenerla con nosotros, Kendra, en este panel. Desde su perspectiva en UNICEF, ¿cómo es que esos negocios pueden tener un impacto sobre los derechos de los menores y por qué es que el sector privado debe comprometerse en este ámbito? Me gustó muchísimo escuchar a la oradora anterior. Muchísimas gracias por haberme invitado como parte de este evento y como parte de este panel tan distinguido. Como decíamos, todos perseguimos el que se ponga fin a la trata de personas. Latinoamérica es uno de los lugares más violentos en donde crecer. Uno empieza joven, a diferencia de otras regiones. A la edad de un niño, de un año, muchos niños han tenido una disciplina muy violenta. Hay un alto riesgo de violencia sectorial y como adolescentes, donde la tasa de homicidio en adolescentes es cuatro veces más elevado que el promedio global. Lo menciono porque las víctimas de la trata fácilmente pueden ser víctimas de estas otras violaciones y simplemente no es posible poner un paro a esto. Tenemos que poder tener una relación con todo el mundo para poder hacer que Latinoamérica sea un lugar seguro. Todos los niños se ven afectados por estas actividades. Los negocios pueden ser consumidores, están expuestos a la comercialización, a la publicidad, son jóvenes trabajadores y como niños y también son usuarios de estas empresas. En el 2012, el Compacto General de las Naciones Unidas y UNICEF decidieron establecer criterios junto para proteger a los niños, junto con los inversores, empresas privadas, la sociedad civil y otras organizaciones, para poder tener un enfoque práctico y establecer la Convención de los Derechos del Menor. Cuando se viola a un menor de edad, tiene un impacto sobre ese ser humano durante el resto de su vida a nivel personal y también tiene un impacto sobre sus habilidades a nivel de aprendizaje, de ser un integrante de la sociedad. Un joven que ha experimentado la violencia no crece de la misma manera que otro niño que no ha tenido esa experiencia. Entonces, esto también aporta valor a los comercios, a los negocios, para su propia fuerza laboral capacitada y para su percepción del negocio. Esto ha tenido una gran influencia, o sea, el poder poner un paro a la violencia y mantener los derechos de los niños, no solo mediante la fuerza laboral, pero por la influencia que ejercen sobre la sociedad. Estos actos para proteger a los niños más vulnerables, incluyendo a las víctimas de trata, incluyen cuidados especiales, programas, la recopilación de pruebas para determinar casos y todas las actividades que comprenden toda esta cadena de valor. Muchas gracias. Muchas gracias, Kendra. Bienvenida, Mariana, desde México. La ONG Sin Trata viene trabajando en la generación de información y levantamiento de datos sobre sectores o industrias específicas donde ocurre la trata de personas. Cuéntanos cuáles son estos sectores en el sector privado, qué modalidades de explotación se dan y cómo se puede visibilizar la trata en estos sectores. También, si nos pudieras comentar alguna buena práctica de identificación y denuncia en estos sectores, sería buenísimo. Como bien lo mencionaron las fiscales en el panel pasado, uno de los primeros problemas que tenemos en torno a la trata es un problema de identificación. Menos del 1% de las víctimas que se estima que existen, tanto en el mundo como en la región, son identificadas. ¿Y qué significa esto? Existe un 99% de las víctimas que pasan desapercibidas en lugares donde podrían ser identificadas. Por ejemplo, hoy que estamos en Estados Unidos, el 80% de las víctimas que se llegan a encontrar, que atravesaron fronteras, pasaron por puntos oficiales sin ser reconocidas. Esto no tiene que ver necesariamente con que las víctimas sean imposibles de identificar, sino con que no necesariamente hemos generado la capacidad para identificarlas y la capacidad coordinada para identificarlas. La identificación de las víctimas ha reposado sobre todo como una responsabilidad de los gobiernos, incluso de la sociedad civil. Y lo que hoy quiero comunicar es, esto también es una responsabilidad del sector privado, no solo desde una perspectiva de la identificación, sino también desde una perspectiva de la prevención. El último reporte de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito hace una mención muy interesante acerca de un cambio, una modificación de las tendencias de explotación, de los perfiles de explotación en los últimos 15 años. Es decir, hoy estamos identificando víctimas que hace 15 años no reconociamos, y esto no es necesariamente que las víctimas no existían, las víctimas estaban allí después de hace mucho tiempo quizá, pero no habíamos tenido quizá el nombre, la legislación adecuada para nombrarles, no habíamos entrenado al personal para reconocerles y no había los mecanismos de acceso a justicia que hoy sí existen. Es decir, los países han desarrollado capacidades diferentes de identificar y se han focalizado sobre ciertos tipos de trata de personas. Lo que también estamos entendiendo conforme evoluciona nuestra comprensión del delito, es que el sector privado está involucrado en distintos procesos de la trata y la explotación. Es decir, la trata y la explotación está sucediendo en economías tanto locales como globales. Por un lado, se han identificado como sectores de alto riesgo las industrias, como la agricultura, la minería, la construcción, el trabajo doméstico. Pero por otro lado, y específicamente hablando de trata de personas, estamos hablando de un negocio ilícito que utiliza estructuras lícitas para funcionar. Es decir, utiliza la infraestructura de servicios que nosotros y nosotras utilizamos. Las víctimas de la trata de personas viajan como nosotros viajamos. Las víctimas de la trata de personas utilizan redes sociales, incluso son reclutadas con redes sociales. Una tendencia importante es después, a partir de la crisis del COVID-19, han aumentado las captaciones y la operación, la venta de víctimas a través de plataformas digitales. Como mencioné, las víctimas viajan como viajamos el sector transporte, está siendo utilizado. Y, por ejemplo, el sector turismo tiene una responsabilidad muy importante porque es uno de los principales lugares donde se explotan mujeres, niñas y adolescentes en explotación sexual. Asimismo, por ejemplo, los servicios financieros incluso forman parte, claro, de la operación de un negocio ilícito. ¿Qué nos deja esto? Esto nos deja una gran oportunidad para hablar con el sector privado y creo que esa conversación tiene que ser muy específica. Hasta ahora las capacitaciones que se han dado para el sector privado son muy genéricas y pensamos que podemos dar los mismos indicadores de reacción, los mismos protocolos, los mismos programas a todas las empresas en industrias distintas. Y lo que nosotros hemos intentado hacer desde la sociedad civil, desde Sintrata, desde México y trabajando en colaboración con organismos, refugios a nivel América Latina es construir una base de datos, una comprensión exactamente de cómo, cuándo y dónde está sucediendo la trata, que es información que a la fecha no existe porque está ampliamente indocumentado el delito en la región. Lo que hicimos fue hoy lanzar, por ejemplo, una plataforma de vaciado de datos, diseñado para primeros respondientes, una plataforma sencilla de llenar, en donde en aproximadamente 30 minutos una persona que trabaja en la recepción de un hotel o es encargado de seguridad, tanto como una persona de migración, puede llenar estos datos, o una trabajadora social en un refugio. Y estos datos tienen un enfoque, sobre todo para entender con qué infraestructuras del sector privado está encontrándose el delito. Estos datos lo que nos están dando es muchísima claridad para poder generar información y buenas prácticas especializadas por sector. Un buen ejemplo, yo creo, de una práctica que me gustaría reconocer en este espacio es, por ejemplo, el de la IATA, en donde tienes una serie de empresas que tienen que ver con el mundo de los viajes y turismo, con las aerolíneas, que se reúnen a establecer acuerdos de cuáles deben de ser las buenas prácticas para el sector. Es decir, están elevando y están estableciendo estándares de qué es lo que las empresas de operación tienen que tener como mínimo requerimiento. Están hablando y estableciendo mecanismos de cooperación con autoridades a nivel internacional, a nivel federal. Entonces, me parece que es una muy buena iniciativa. Y me permito también traer otra iniciativa desde un lugar diferente. Por ejemplo, nosotras hemos trabajado junto con Uber, que es una empresa de tecnología y de viajes. Y los últimos cuatro años desarrollamos una campaña que se convirtió en una política a nivel ATAM de esta empresa, en donde enviamos información con indicadores muy particulares para ciudadanos que están todavía en las ciudades, que conocen las ciudades a veces mucho mejor que nosotros, para que aprendan a identificar distintas modalidades del delito y aprendan a reportar de forma segura y anónima. Creo que ese tipo de iniciativas son interesantes, son multisectoriales, porque ahí estamos colaborando, por ejemplo, con el Consejo Ciudadano de la Ciudad de México, que tiene la línea nacional para el reporte ciudadano, que es muy importante. Estamos aumentando la confianza al reporte ciudadano a través de unidades entre empresas, organizaciones de la sociedad civil, instituciones gubernamentales. Gracias, Mariana. Qué importante eso que mencionas de elevar y tener un efecto demostrativo como están haciendo la IATA y Uber para otras empresas. Gracias. Antes de continuar, les queríamos anunciar que nuestra siguiente panelista se encuentra en Perth, Australia, y por temas horarios, su participación fue pregrabada. A Serena le preguntamos lo siguiente. Serena, please tell us about the Walk Free Foundation. Why was it created? What are the main work areas? Puedes hablar de tu organización, de tu fundación, y cuáles son las áreas principales del trabajo que desempeña tu organización. Muchísimas gracias. Nosotros somos una organización de derechos humanos internacional y queremos que terminen la esclavitud y la trata de personas. Queremos desmantelar todo eso con datos e investigación que pueda ayudar en los esfuerzos de abogacía y de representación. Queremos prevenir que esas estructuras desde el 2010 hemos estado trabajando con los supervivientes, con negocios y gobiernos, al igual que con las organizaciones religiosas para poder enfrentarnos a uno de los temas y a uno de los problemas más complejos de nuestros tiempos. Estamos muy felices de tenernos también con nosotros. Walmart es una de las empresas de venta a la detalle más grandes del mundo que está haciendo Walmart para enfrentarse a la cadena de suministro ante todo y nos puedes hablar del trabajo que se ha desempeñado en cuanto a la captación responsable de trabajadores. Les agradezco mucho su invitación aquí en el BID. Debo decirles que me complace mucho el que se lleve a cabo esta conversación como banco de desarrollo, ya que tenemos tanta introspección y datos e información para abordar este tema. Se trata de un tema que tiene que ver con sistemas más amplios, es transfronterizo. Así que es un gran placer para mí estar aquí ante ustedes como expertos en el ámbito del desarrollo con hombres y mujeres de negocios como sociedad civil. Como representante de Walmart, yo provengo del equipo global de asuntos gubernamentales. Somos una empresa de ventas al detalle, empleamos a 2.6 millones de personas y tenemos más de 5.000 tiendas, incluyendo en México y en Centro y Sudamérica. Como empresa global, este tema es sumamente importante para nosotros. Tenemos un equipo responsable que es el que establece la fuente de nuestros productos. Y tenemos también especialistas que establecen la captación. Tenemos además un código de conducta para combatir el trabajo forzoso. Entonces, hemos hablado con estas organizaciones. Vemos los informes del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos que detalla los riesgos en la cadena de suministro, sobre todo centrándose en productos específicos y realizamos una auditoría en ese sentido. Entonces, vemos de dónde provienen esos productos, la fuente de los productos. Walmart ha sido un líder a nivel del movimiento medioambiental. Tenemos el proyecto Gigaton que ha tomado las emisiones de carbono y las ha eliminado del medioambiente. Entonces, nuestros proveedores tienen que reportar estos temas en base a los datos científicos y les pedimos que nos brinden información sobre su captación de trabajadores migrantes para que puedan de tal manera enumerar sus mejores prácticas en nuestra sede en Bentonville, en Arkansas, donde nuestros proveedores tendrán que ir y adoptar mejores prácticas. Esto lo hemos hecho a lo largo de la cadena de suministro. Queremos que sea una captación responsable y les hablaré más detalladamente de esto. Desde el 2016 hemos invertido más de 40 millones de dólares de la fundación Walmart sobre el tema de combatir el trabajo forzoso. Estamos hablando del Estado de Derecho y también lo hacemos mediante aplicaciones para las voces de los trabajadores, mediante los sistemas de monitoreo de buques. Muchas veces no sabemos dónde existen estos temas, por lo tanto, requerimos de estudios específicamente para entender dónde se encuentran estos temas. Desde el punto de vista de la relación con el gobierno, establecemos contacto y dialogamos con el gobierno y también nos dejamos guiar por los principios fundamentales de las Naciones Unidas para proteger los derechos humanos y el sector privado para abordar esto. Debemos encontrar también las maneras de poder hablar con nuestros gobiernos, los gobiernos en el sureste asiático, hablando de la captación sobre los honorarios que pagan los trabajadores migrantes. Nosotros trabajamos con la Organización Internacional para la Migración, la OMI, y creo que estamos entendiendo lo que son las normas, las reglas que existen, pero debemos cerciorarnos que se cumplan las mismas, que los inspectores en el ámbito laboral sepan cómo enfrentarse a este tipo de temas. Todo esto tiene que ser parte del sistema. Digamos que estas son algunas de las maneras en las que obramos. Vemos el aspecto filantrópico, la cadena de suministro y el contacto relacionamiento con el gobierno. Estaba hablando de la captación de trabajadores migrantes. Los negocios como HP, Coca-Cola, Nestlé y otros se han unido para decir a nuestros proveedores que nosotros no vamos a aceptar el hecho de que los empleados estén tengan que cubrir los gastos de la captación. Entonces, muchas veces tienen mala o ninguna información estos trabajadores. Entonces, lo que queremos es poder relacionarnos con algunos de los principales proveedores para que estén al tanto de esto. Estamos impulsando todo eso. Es algo muy difícil porque así ha funcionado este sistema. Los trabajadores migrantes son los que trabajan, los que tienen que trabajar para pagar, sufragar sus costos de viaje, de asistencia médica y terminan en un estado de esclavitud porque están atiborrados de deudas. Entonces, queremos enfrentarnos a este tipo de problemas con el fórum para el consumidor que contiene y otras organizaciones con varias otras organizaciones internacionales. Quiero hablar de la falta de datos sectoriales y esto me lleva a mi próxima pregunta con Serena. Serena, nosotros en el BID dedicamos una gran parte de nuestro trabajo para fortalecer la calidad de los datos. En el caso de la trata de humanos, es particularmente difícil recopilar datos atendibles. De hecho, el índice global de datos reconoce una estimación de los índices de trata de personas. Serena, puedes hablarnos de esto específicamente en la región de Latinoamérica y el Caribe 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 y el Caribe. Nosotros, junto con la Organización Internacional del Trabajo y las Organizaciones para la Migración, hemos de tal modo podido publicar lo que desprenden estos estudios. Esto nos da un estimado a nivel regional y global. A principios del año próximo, vamos a publicar el índice de esclavitud. Será publicado y esto calcula el número de personas que viven a nivel de esclavitud, a nivel del país, las vulnerabilidades y los riesgos. Evalúa las respuestas brindadas por los gobiernos. Es decir, ¿qué están haciendo los gobiernos para prevenir la esclavitud y proteger a las víctimas? Deseo compartir algunas láminas que resumen lo que hemos hallado. Aquí están los estimados globales de la esclavitud moderna que publicamos con la OIT y la Organización Mundial de Migrantes. Hemos visto que hay 50 millones de personas aproximadamente que viven en un estado de esclavitud. Una de cada cuatro víctimas son niños y el 54% son mujeres y niñas. Y 27.6 millones de personas se encuentran realizando trabajos forzosos. Este es un número avasallador y representa un aumento de casi 10 millones de personas en los últimos cinco años. Y este aumento no es determinado por el aumento de la población, sino que por las crisis que estamos viviendo. Aquí podemos ver el desglose de lo que son estos estimados de alto nivel. Se mencionaron en el 2016, como decíamos, en comparación con el 2021. Pueden ustedes ver que casi todas las formas de esclavitud moderna ha aumentado, ha tenido una alza. Aquí vemos una explotación del trabajo forzoso, tiene tres formas diferentes, ha aumentado en general. Ahora, si hablamos con mayor detenimiento sobre el trabajo forzoso, sabemos que 26.6 millones de personas se encuentran en una situación de trabajo forzoso en el 2021. Esto se traduce en 3.5 personas por cada mil personas en el mundo. Pueden ustedes ver que hay un desglose aún más detallado. El 63% de las personas se encuentran en una explotación, incluyendo a nivel comercial y sexual, el 23% en explotación sexual y comercial. Vamos a ver ahora el desglose a nivel regional. Pueden ustedes ver que tenemos una parte muy grande de personas que viven en esclavitud en la zona de Asia-Pacífico. Asimismo, hay millones en otras regiones. Estoy viendo aquí las Américas. Aquí vemos 3.6 millones. Se calcula que viven en esclavitud moderna en esta región. Y la prevalencia en las Américas se encuentra en 3.5. O sea, que 3.5 personas por cada mil personas viven en esclavitud. Se trata de un problema de gran envergadura. Tiene un impacto sobre todos los países del mundo y todas las cadenas de suministro. Y nosotros hablamos mucho de esto con las empresas, los negocios. No se trata solamente de una serie de productos, sino que tenemos que ver toda la fuerza laboral en su conjunto para ver cuál es la fuente de este problema. Ahora quiero ver más allegadamente otros los hallazgos. Este en particular es interesante porque hemos sabido durante mucho tiempo que los trabajadores migrantes se encuentran en una situación de alto riesgo en cuanto a los trabajos forzosos, mucho más que los trabajadores que no han migrado. Esto nos lleva a estas cifras. Entonces, debemos pensar en esto a medida que brindamos respuestas. O sea, cuáles son los riesgos específicos a los cuales se enfrentan los trabajadores migrantes. O sea, mediante estos procesos. O sea, particularmente, cuáles son las deudas debido a los costos para poder migrar. Y cuál es entonces esta esclavitud que es impulsada por esta deuda. Me gustaría alentarles a que vieran más de cerca estos estimados y que vean ustedes los últimos datos sobre la esclavitud y los trabajos forzosos que se publicarán en breve. Kendra, las estadísticas realmente son espeluznantes. Los niños son un tercio de las víctimas en todo el mundo y en Centroamérica y el Caribe representan el 48% del total de las víctimas identificadas. Es una de las tasas más elevadas del mundo. Háblenos, por favor, de UNICEF sobre la protección de los niños y comparta las diferencias entre la trata de adultos y de niños. Sí, muchas gracias. Y muchas gracias a la última oradora que destacó la gravedad de este tema globalmente. Para ahondar un poco, no solamente los niños son un número sustancial de víctimas de la trata. También hay una dimensión de género. La mayor parte de las víctimas en esta región son niñas. En cuanto a la explotación, las niñas son víctimas para la explotación sexual y los varones, los jovencitos, son explotados para trabajar. Y como vemos, esto no está disminuyendo. Los niños no han tenido la misma experiencia de vida para poder tomar decisiones sensatas como los adultos. Esto forma parte del desarrollo de los niños y es por ello que la comprensión y la definición de la trata de menores es diferente a la definición de la trata de adultos. La definición internacional proviene del protocolo de trata de personas y este protocolo enumera tres requisitos para que se identifique esto como trata. Debe haber algún tipo de captación o de albergue o recepción de esa persona. Y el propósito es específicamente para la explotación, ya sea sexual que laboral. Sin embargo, la diferencia entre la trata entre adultos y niños es el tercer elemento, es el método para obligar a la persona, ya sea mediante fraude, coerción, la fuerza o algún tipo de engaño. Para los adultos, ese tercer elemento es pertinente, pero no para los niños. Para los niños, el elemento del engaño no es necesario. El niño es víctima de trata si ha sido desplazado y si eso ha sido para la explotación. Cómo y por qué sucede puede ser importante para la respuesta a nivel del programa, pero no es importante para identificar al niño víctima de trata. Cualquier violencia contra los niños es una prioridad para nosotros localmente y en esta región. El tráfico, la trata puede ser violenta. Muchas veces trabajamos con empresas de internet, con la policía, para poder combatir la explotación en línea. Deseo darles un ejemplo de esto y es aquí en donde UNICEF trabajó en la República Dominicana con el sector turístico y de telecomunicaciones para prevenir la explotación y la violencia en línea. Con la pandemia aumentó esa violencia y la trata en línea para la explotación. Por ende, gracias a estas actividades, 63 empresas turísticas en la República Dominicana, incluyendo hoteles, asociaciones de negocios, de taxistas y de tiendas, firmaron una conducta contra la explotación contra la explotación de los niños, al igual que con las empresas telecomunicaciones que forman parte de la iniciativa We Protect. Nosotros protegemos mediante apoyo en línea, técnico y campañas de concientización puestas en práctica con las autoridades locales y nacionales. Muchas gracias. Y ahora regresamos con Ambien. ¿Cuál es el ejemplo que dan ustedes como empresa para poder enfrentarse al tema de los trabajos forzosos? Tiene que empezar con la dignidad del trabajador, con los valores internos de la empresa. Y me imagino que querrán que yo comparta esto con ustedes, porque quería decirles que en el 2017 nosotros redactamos nuestra primera declaración de derechos humanos. Ellos, digamos que los actores son los propietarios de tiendas, la comunidad, la cadena de suministro. Estamos hablando de la dignidad de la persona y esto es lo principal. Y mencioné las pautas de las Naciones Unidas, pero nuestras, o sea, los actores con los que trabajamos, nuestros clientes lo pretenden. No quieren trabajar, no quieren comprar productos de trabajos forzosos. La gente está pendiente del origen de estos productos. ¿Qué es lo que subyace a la producción y la importación de estos productos? Me parece que algo que ha sido interesante en este caso y ha sido un cambio es que la sociedad civil está trabajando sobre esto para poder tratar los temas de la sostenibilidad y de los derechos de los trabajadores, tomando en cuenta que los actores, o sea, en el sector privado tienen, digamos, una ascendencia muy grande. Entonces, podemos hablar de herramientas tecnológicas y todos estos elementos. En Tailandia, por ejemplo, existe el operativo de los sector de mariscos con las marcas como Bumblebee y otras y las organizaciones contra la explotación de trabajadores que trabajan con Walmart y otras. Entonces, estamos hablando de un agrupamiento de varios actores. LSG es otro movimiento. Los inversores están prestando atención y hay más atención de cuáles son las mediciones. Hay datos claros sobre lo que están haciendo las compañías en cuanto a temas medioambientales. Eso está aumentando también en temas sociales y podríamos todos buscar eso, desarrollar guías para las empresas en ese sentido. Y finalmente, en cuanto a las empresas, si uno empieza a analizar la normativa mundial en torno a prohibiciones a las importaciones y debida diligencia en cuanto a derechos humanos, hay que informar sobre la cadena de suministro, cada vez son más obligatorias estas normativas y cuando se analizan los temas de prohibiciones a las importaciones, donde aduanas en Estados Unidos están, de hecho, parando mercancías que, en teoría, se han fabricado en parte o en su totalidad a través de trabajo forzoso, es un tema muy importante. Empieza con los valores de la compañía, pero también las otras partes interesadas, inversionistas, reguladores, Sandy. Además del imperativo moral, es un tema de justicia y derechos humanos. ¿Cómo hace el SVET para incentivar al sector privado para que tenga un rol activo en torno al tema de trata de personas? Algo que nosotros trabajamos desde el momento que hacemos alianzas con el sector privado es el mensaje que sumarse a los esfuerzos de la prevención de la trata de personas va a incentivar muchísimo el trabajo de sus colaboradores a mejorar esos ambientes laborales de trabajo a lo interno de la empresa. Pero también mejora el prestigio de la empresa, mejora las condiciones laborales, pero sobre todo también mejora la productividad de la misma empresa. Este ha sido un mensaje con el que hemos logrado fortalecer esa alianza y hacer de que también más empresas se sumen a estos esfuerzos. Otro incentivo que nosotros promovemos es no dejarlos solos, brindarles el acompañamiento técnico desde la Secretaría contra la Violencia, Sexual, Explotación y Trata de Personas en todo el proceso y la vigencia de los convenios que firmamos con las empresas para que esto no interrumpa también dentro del fin principal o el objetivo principal de la empresa que es la actividad económica directamente. Entonces nosotros acompañamos estos procesos, hacemos con las unidades de recursos humanos todo el proceso de capacitación, información y sensibilización y el lanzamiento de campañas a los que ellos se suman también. Y lo que les mencionaba también en la anterior intervención, el CIOQ, que esto ha sido un incentivo, un certificado importante que se ha lanzado en Guatemala para todas las empresas de turismo a través del Instituto Guatemalteco de Turismo, pero que nosotros hemos agregado este valor a que todas las empresas que obtengan el CIOQ por la calidad de sus servicios se puedan adherir al Código de Conducta, implementar dentro de los esfuerzos que ellos realizan desde la responsabilidad social también la campaña protegiendo nuestro mayor tesoro que va dirigida específicamente hacia todas en contra de la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes en actividades de viajes y turismo. Otro incentivo importante que se ha logrado es hacerlos parte de la prevención y cómo hacerlos parte de la prevención, que también prevenir de que las sobrevivientes del delito de trata de personas reincidan o vuelvan a caer dentro de las redes de los tratantes, haciéndolas parte también o promoviendo espacios en las cuales ellas puedan ser parte de las empresas en hoteles, en estudiar, ayudarlas a estudiar también hotelería, cocina, chef y hacerlas y darle la oportunidad dentro de las empresas. Esto a ellos los motiva mucho porque se sienten parte también de ese esfuerzo de prevención que se está realizando, pero también con el mensaje de que con esto se está previniendo que estas sobrevivientes recaigan, considerando que los tratantes o las estructuras criminales les dan todos los beneficios económicos a las sobrevivientes y a las víctimas, pues entonces nosotros tenemos que hacer el esfuerzo de que ellas tengan las mejores condiciones también para poder salir adelante. Y otro mensaje importante con el que hemos trabajado con ellos es el mensaje o la oportunidad que puedan tener las empresas también de colocar sus productos en aquellos países en los que se establecen estándares internacionales que en la cadena de suministros están libres de trata de personas, de explotación sexuales, de explotación sexuales, de explotación sexuales, el dar ese mensaje o promover estas certificaciones también es otro de los incentivos que a ellos los promueve a ayudar a colaborar. Gracias, Sandy. Volviendo nuevamente con Mariana, Sin Trata, junto con Bid Invest, realizó un estudio sobre el delito de trata de personas y la industria hotelera en México. Cuéntanos brevemente los principales hallazgos del estudio y en particular si puedes ahondar en los retos que enfrentan las pymes, siendo ellas 99% de los hoteles en México, los retos que enfrentan para combatir el delito de trata de personas. Bueno, tres elementos de contexto acerca de este reporte, como ya se mencionó, en nuestra región, en América Latina y el Caribe, la explotación sexual de mujeres, niños, niñas y adolescentes es una de las modalidades más detectadas. Uno de los principales lugares donde sucede esta actividad es en hoteles, entonces los hoteles son un punto importante de conversación. Segundo elemento de contexto, el sector turismo ha sido uno de los principales dentro del sector privado en movilizarse alrededor de esta problemática. El código que mencionó Kendra anteriormente, el de CODE, es una de las herramientas desarrolladas desde el sector privado que busca una solución desde la perspectiva del sector turismo. Y el tercer punto es que este producto de conocimiento se genera con el BID Invest y eso me parece muy importante porque es hablar desde una perspectiva de las necesidades del sector privado también para combatir estas problemáticas porque muchas veces desde la sociedad civil planeamos iniciativas o se desarrollan herramientas que no necesariamente son instrumentos que son sostenibles en la implementación de las empresas y queremos entender cómo es que las empresas verdaderamente pueden adoptar medidas y buenas prácticas. Cómo es que las herramientas que existen pueden ser sostenibles, se pueden renovar y pueden generar mecanismos de transparencia en las empresas. Para hacer esto, la metodología del estudio se desarrolló en dos etapas. Por un lado, hicimos una investigación en donde revisamos todos los reportes de sostenibilidad, de responsabilidad social empresarial y de gobernanza de las principales cadenas hoteleras en el mundo y operando en México, América Latina y el Caribe para identificar qué herramientas estaban usando. Es decir, qué es lo que prácticamente sí utiliza el sector privado para organizarse. Y lo siguiente que hicimos fue un trabajo con empresas MIPIMES por el otro lado. Entonces, trabajamos junto con 200 empresas hoteleras pequeñas y medianas que están esparcidas a lo largo del país que también están en distintas regiones, es decir, empresas hoteleras a nivel fronterizo, empresas en el Caribe, empresas en el centro del país. Se realizaron encuestas, se realizaron entrevistas, grupos focales, no solamente con los dueños hoteleros, sino también con el personal hotelero que tiene experiencias muy diferentes en torno a la trata de personas. Tuvimos, confirmamos algunas hipótesis que ya sabemos, es decir, lo primero es los hoteles sí se sienten cercanos al problema de la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. La mayor parte de los hoteles considera que es un problema urgente, tienen temor a que estas prácticas sucedan en sus hoteles, las ven en su región, en su zona, las ven en otros hoteles y quieren tomar medidas en contra de esta problemática. Ahora, cosas que fueron hallazgos en el reporte que no necesariamente esperábamos. Uno es, los hoteles enfrentan riesgos también, no solo a la explotación sexual de niños y niñas y adolescentes, sino también a tener malas prácticas laborales hacia las comunidades locales donde los proyectos hoteleros se desarrollan, hacia las comunidades vulnerables y hacia comunidades que están en situación de migración, que implica que los hoteles a veces pueden llegar a contratar madres solteras de la comunidad, comunidades indígenas, personas que están en proceso de transición, en malas condiciones. También sabemos que el sector turismo es uno de los sectores más informales en términos laborales, entonces hay muchos riesgos que se presentan allí. Y por último, identificamos algo importante y es que el personal de los hoteles también es vulnerable a la trata o a delitos relacionados con la trata, delitos violentos. El personal se siente vulnerable, se siente expuesto a temas como desaparición, como trata y vinculados, conocen gente, y eso es un contraste, por ejemplo, en diferencia a los dueños y gentes hoteleros. ¿Cuáles son obstáculos que identificamos en la implementación de prácticas? Bueno, primero decir, como bien mencionaste, el 99% de los hoteles quieren y están dispuestos a implementar, adoptar prácticas y herramientas. Algo que también es importante decir es que en América Latina y el Caribe no necesariamente tenemos una herramienta que nos permita abordar todos estos riesgos que mencioné dentro de una sola, digamos, estrategia de acción para los hoteles. Es decir, no hay una herramienta actualmente que se enfoque en los riesgos específicos que tenemos en el sector turismo en América Latina y el Caribe. Lo que sí tenemos es un spillover, un efecto derrame de herramientas que han funcionado muy bien internacionalmente. Nos sorprendió mucho, pero encontramos, por ejemplo, un spillover de la ley del Reino Unido, el Modern Slavery Act de 2015, tiene un spillover en América Latina. ¿Por qué? Porque todas las empresas que operan en Reino Unido tienen que tener políticas a través de toda su cadena de suministro y operación y encontramos también una presencia de herramientas como The Code, que se mencionó antes, también implementadas. Ahora, ¿qué es importante? Las grandes empresas hoteleras y las grandes empresas multinacionales son grandes aliados en esta lucha porque tienen una ocupación regional muy importante. Las empresas hoteleras representan el 34% de la ocupación hotelera. Sin embargo, el 99% de las empresas turísticas de México son empresas pequeñas y medianas que no tienen muchas veces acceso a las buenas prácticas internacionales, que muchas veces no tienen ni siquiera un protocolo de seguridad general, mucho menos un protocolo específico, no necesariamente tienen los recursos para entrenar personal. Y dentro de los obstáculos que identificamos es, esos hoteles sí están dispuestos a implementar medidas, pero no tienen necesariamente los recursos económicos, temporales, humanos, para, por ejemplo, capacitar a su personal de manera periódica. Cada vez cuando diseñamos capacitación pensamos que los hoteles, decimos es una capacitación gratuita, pero los hoteles invierten dinero también en el tiempo que el personal dedica a su capacitación. Y el otro principal obstáculo que identificamos, muy importante para nuestra región, es la desconfianza en las autoridades, es algo que hace que los hoteles no quieran llevar a cabo los protocolos de detección, es decir, una vez que identifican a una víctima en el hotel, no quieren contactar a las autoridades porque tienen miedo de la represalia o creen que no va a haber como un impacto. Entonces, una vez que identificamos como estos principales obstáculos, me alegra mucho también comunicarles que vamos a llevar a cabo un piloto, un seguimiento, una fase 2 con base a este estudio, en donde habiendo identificado estas vulnerabilidades, vamos a articular alianzas multisectoriales, justamente, no reconectar, generar confianza entre las autoridades locales con los hoteles, así como otras cosas que espero pronto podamos compartir con una visión de que la herramienta que hagamos es una herramienta fácil de implementar, de acuerdo a las necesidades de estas empresas que quieren tener un compromiso contra esta problemática. Y creo que si logramos hacerlo para las MIPIMES, vamos a estar resolviendo un problema mucho más grande de cómo llevar buenas prácticas hacia las empresas que son pequeñas y medianas. Gracias, Mariana. Para empezar la siguiente ronda, vamos a volver a Andin, este panel sobre las diferentes prácticas para combatir la lucha contra la trata. ¿Cómo pueden las diferentes partes interesadas colaborar con Walmart para abordar el trabajo forzado? Los otros oradores y oradores que me han precedido han hecho muy buen trabajo a la hora de mencionar las vulnerabilidades del sistema. Hace unos años, unos 10 años, cuando empecé a trabajar en este tema, yo estaba en Camboya, hablé con una ONG que estaba allí. Y el líder de esta ONG me dijo algo que jamás olvidaré. Ella dijo, los traficantes colaboran muy bien porque tienen un solo motivo, que es dinero, lucro. Así que ven cuando se aprueban leyes o cuando la patrulla fronteriza llega a una zona, mueven la ruta, saben lo que hacer. Hay mucha colaboración en el lado equivocado. Pero cuando pensamos en el tema de la trata, hay cierta rendición de cuentas que es necesaria por parte del gobierno, de las empresas y abordar el tema de los traficantes. Así que tenemos que hacer a todas las partes interesadas partícipes para abordar este tema. Otra área, voy a volver a la pregunta que se me ha hecho, es el tema de los sobrevivientes. Entonces, la voz de las trabajadoras, tenemos que escucharlas, tenemos que informar al mundo para abordar este tema. Muchas veces su voz se queda fuera y al dejar la voz de los sobrevivientes fuera, las marginamos una segunda vez después de haber sido víctima de la trata. Tenemos que pensar cómo hacer esto de manera que sea respetuosa. En cuanto a colaboración, yo creo que hay un gran ecosistema. Lo más importante ahora mismo es que hay una situación en la que se da este delito y el costo para el traficante es muy bajo. Y hay gran impunidad en cuanto a Estado de Derecho y las penas no son lo suficientemente altas para disuadir al traficante para que no lo haga el traficante. ¿Cómo podemos hacer para que todos los sistemas, nuestros sistemas, funcionen? Identificar el delito y luchar contra él. Cada país va a tener una estrategia diferente en cuanto tendrá que tener en cuenta el Estado de Derecho, los inspectores laborales que he mencionado antes, cuáles son los desafíos específicos que enfrentan. Yo conozco, obviamente, mejor los desafíos en la cadena de suministro, pero ¿qué tipo de desafíos se enfrentan los trabajadores en otro nivel? ¿Son vulnerables? ¿Conocen sus derechos? Yo, desgraciadamente, o mejor dicho, yo tengo la suerte de tener hoy aquí intérpretes que me están ayudando, pero hay otras veces que los trabajadores no tienen un intérprete y no saben qué es lo que está ocurriendo. Entonces, hay que trabajar todos juntos. Esto es obvio. Hacerlo no es tan fácil. El hecho de que hay que colaborar, cooperar, es algo aparente, obvio, pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo aunamos esfuerzos? ¿Cómo desarrollamos programas pilotos? ¿Cómo identificamos los problemas? ¿Cómo hacemos que los líderes y las partes interesadas empiecen a pensar en un problema en particular en un país para empezar a desarrollar coaliciones? Eso es lo que hay que hacer. Colaborar está claro, pero ¿cómo hacerlo para abordar estos temas tan graves, especialmente que sean específicos a una región, a ciertos corredores de inmigración? Escuchamos a un representante de Trinidad y Tobago que tienen problemas muy específicos con la población venezolana. Hay que ver cómo colaboran estos países, cómo el BID puede abordar el tema también. Temas específicos en pedazos manejables. Si uno es víctima de la trata, incluso a pesar de que las cifras son enormes, como ha dicho Serena, por ejemplo, más de 20 millones de personas que son víctimas de la explotación sexual, etc. Si podemos solucionar ciertos problemas específicos en el mundo, estamos intentando abordar estos temas, los estamos abordando, los problemas relacionados con niños, adolescentes, mujeres, hombres que son vulnerables. Esto es crucial. Tenemos que ser inteligentes en cuanto a lo que hay que hacer, concentrarnos y focalizar nuestros esfuerzos en la colaboración, igual que hacen los otros, los traficantes. Mariana. Con base en la experiencia del trabajo sin trata, ¿cuál es el caso de negocio para que una empresa trabaje en la lucha contra la trata de personas? Es un tema de fortalecer operaciones, de sostenibilidad. ¿Cuál ha sido tu experiencia? Pues bueno, retomando el ejemplo que dimos anteriormente acerca del sector hotelero, creo que es un buen ejemplo porque cuando terminamos este reporte, lo fui a presentar por primera vez en la Semana de Sostenibilidad, justamente del BID Invest y en la Semana de Sostenibilidad están reunidos, digamos, como el actor empresarial alrededor de temas de sostenibilidad y el enfoque era el medio ambiente con un poco de enfoque acerca de temas de género y cuando empecé a platicar con la gente que estaba en el evento me decían, oye, pero un poco de qué vas a hablar, qué es aquí, por qué está el tema de trata de personas en una agenda de sostenibilidad y lo que nosotras parte del hallazgo y la perspectiva del estudio tenía ese objetivo, entender cómo ve el empresario la adopción de prácticas, cuál es su desafío, ¿por qué? Porque queremos alinear los objetivos de derechos humanos con los objetivos de negocio, ¿no? Y por qué desde el contexto, por ejemplo, del Banco Interamericano del Desarrollo, porque se tiene que generar un ecosistema que incentive este tipo de prácticas desde distintos lentes. Entonces, por ejemplo, con los hoteleros, los hoteleros tienen muy claro que implementar medidas es preventivo, tienen un interés muy claro en poner una, es más, dicen, quiero una certificación, quiero ponerla en la puerta de mi establecimiento para que sepan que en este lugar no se permite este tipo de comportamientos. ¿No? Y lo ven como una función preventiva, ¿por qué? Porque piensan que al hacerlo van a prevenir que otro tipo de actividades del crimen organizado, por ejemplo, vengan a tener lugar en su negocio. Por otro lado, identificamos incluso la prevención de responsabilidad penal, ¿no? Es decir, si llega a haber un operativo de trata de personas, si un hotel puede comprobar que ha capacitado a su personal y que tiene una política en lugar, puede disminuir y protegerse de tener una responsabilidad penal en estos casos, ¿no? Además, hay otro tipo de beneficios, por ejemplo, comerciales, que también el empresario tiene muy claro, ¿no? El empresario entiende que puede establecer alianzas comerciales, que puede tener acceso a créditos y que funciona a favor de su reputación tener este tipo de prácticas, por lo cual están, de verdad, los hoteleros nos llaman todo el tiempo y nos dicen, ¿y cuándo ya nos vienen a capacitar? Que yo ya quiero poner mi certificación, mi certificación, es más, durante la investigación nos sucedió que llegaban hoteles a decir, nos hemos tenido estas situaciones y no sabemos cómo reaccionar en un periodo de unos meses, ¿no? Que les estoy hablando. Entonces, hay urgencia para alinearnos y hablar desde el ángulo del sector privado. Nosotros somos una organización de la sociedad civil, no teníamos necesariamente lenguaje para hablar con empresas al mismo tiempo que estamos hablando con el sector público y creo que eso también es una de las cualidades, diría, de este tipo de colaboraciones. Para nosotras, la colaboración multisectorial tiene que estar al centro de la actividad de las empresas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el tema que mencioné antes, el principal obstáculo para el reporte y la implementación de protocolos tiene que ver con una desconfianza en las autoridades. Por ejemplo, en nuestra experiencia, vimos y evaluamos, hicimos un experimento, un RCT, para poder ver cómo podemos aumentar la confianza en las autoridades y pudimos ver que comunicar una alianza sólida entre sociedad civil, gobiernos y tal, por ejemplo, tener una línea de denuncia anónima, son cosas que verdaderamente aumentan la percepción de seguridad entre otras cosas. Entonces, creo que se trata de todos nosotros y nosotras de generar un ecosistema en donde verdaderamente haya un incentivo claro, sólido a las empresas para tomar medidas. Gracias, Mariana. Sandy, nuevamente contigo, por favor, nos podrías compartir cuáles son los principales retos que se han enfrentado las VET para colaborar con empresas y distintas industrias del sector privado en torno a la lucha contra trata de personas. Bueno, uno de los grandes retos, son varios los retos en los que nos hemos enfrentado, pero Guatemala es un país con diversidad cultural e idioma y eso ha sido uno de los grandes retos que tenemos de romper paradigmas como nosotros, ya que diversos factores sociales y culturales prácticamente que predominan en algunas áreas del país constitutivas o tienen conductas históricas constitutivas de delito que imposibilitan muchas veces la detección de víctimas de trata de personas. Otro de los retos es cómo llegar a todas estas empresas que por su rol económico también pueden ser utilizadas por el crimen organizado transnacional y cómo convencerlas de la importancia que es que ellos puedan ser capaces de identificar esta situación ante el crimen organizado. Y a nivel internacional, Guatemala, por ser un país de origen, de tránsito, de destino, pero también de retorno de víctimas, de trata de personas, uno de los retos que hemos identificado nosotros es estandarizar políticas de buenas prácticas en la cadena de suministros, especialmente con aquellas empresas de tecnología, también homologar legislación que para nosotros es importante en la detección y la prevención del delito de trata de personas, especialmente cuando el delito se comete en contra de niños, niños, adolescentes. Gracias, Andy. Volvemos con Serena. Serena, ¿cómo puede el sector privado prevenir y detectar casos y brindar asistencia a los supervivientes? Comparte experiencias de su fundación trabajando con el sector privado, específicamente qué proyectos e iniciativas ha desarrollado la fundación para apoyar al sector privado. ¿Qué lecciones han recogido a partir de ello? Como he dicho anteriormente, tenemos investigación que muestra que la trata afecta a todos los países del mundo. El trabajo forzoso y la trata están interrelacionadas y sabemos que no si se analiza la que no es suministro de cualquier tipo de producto, ya sea productos básicos, procesamiento o fabricación, se ven todos afectados. Entonces, trabajamos con el sector privado de diferentes maneras, directamente con empresas, especialmente grupos del sector, colaborando a través de buenas prácticas y tenemos una serie de herramientas para guiarlos. La última que hemos publicado es un marco de respuesta y remediación que hemos diseñado con ciertas empresas. Intenta ayudarlas para desarrollar un plan cuando encuentran un caso de esclavitud, de trata, de trabajo forzoso. Cómo uno debería responder y cómo asegurarse que tiene acceso a remediación. También trabajamos cercanamente con el sector privado. Hemos ayudado a establecer un grupo de inversores contra la trata y el trabajo forzoso. Trabajamos con inversores de la zona para que las empresas aborden este tipo de riesgos. Estos inversionistas son fondos de pensiones y gestores de grandes fondos. En el momento estamos trabajando también con el gobierno para fortalecer la ley en contra de la esclavitud en Australia. Hemos trabajado también con diferentes mercados bursátiles. Hemos trabajado con Tailandia para desarrollar una guía sobre riesgos específicos de diferentes sectores en compañías tailandesas que cotizan en la bolsa y cómo responder ante dichos riesgos. lo que deberían reportar. También hemos creado otra herramienta a través de internet. Está nuestro sitio web que se puede utilizar por parte de las compañías en cualquier lugar del mundo para evaluar su progreso a la hora de gestionar los riesgos de esclavitud. La herramienta te hace una serie de preguntas y es una breve encuesta y te dice lo que está haciendo bien su empresa lo que debería hacer para mejorar y lo que debería divulgar o reportar. Así que está diseñada para que las empresas mejoren sus prácticas a través de los resultados que obtengan. Es una lista de cosas que hacer cosas que debe hacer la compañía para mejorar sus prácticas. Y finalmente otra manera en la que trabajamos con sector privado es a través de un fondo estratégico de impacto. Invertimos en compañías que están desarrollando la tecnología y las herramientas para mejorar las prácticas. Por ejemplo, diferentes mecanismos para resolución de quejas, herramientas para la evaluación de riesgos y tecnología que ayuda a verificar información y promover la transparencia. A través de todo este trabajo estamos pensando en todo el ecosistema de la cadena de la cadena de suministro. Analizamos los diferentes actores y el papel que desempeñan a la hora de mejorar las prácticas. todas las herramientas que he mencionado están en nuestro sitio web, por si les interesa. Muchas gracias, Serena. Kendra, sabemos que UNICEF tiene mucha experiencia trabajando con sector privado en torno a la protección infantil. ¿Podría hablar un poquito de algún ejemplo de una práctica prometedora con otra región en cuanto a la trata de niños? Puedo pensar en toda una serie de ejemplos. De hecho, que tenemos trabajamos con cadenas hoteleras para capacitar al personal para reconocer diferentes escenarios de trata, cómo responder también en esta región y en otros lugares trabajamos con los gobiernos a través de líneas telefónicas para que una víctima u otra persona pueda utilizarla y pedir ayuda para que se pueda implementar una respuesta inmediatamente. Estas líneas de ayuda son gratuitas gracias al apoyo del sector privado. En el sudeste asiático hay en los ocho países hay diferentes aspectos comunes. se ocurre dentro del país pero también transfronteriza. Entonces, se puede utilizar un número común para los ocho países para que sea de fácil acceso para la víctima en la trata. En México trabajamos con cadenas hoteleras para brindar albergue de emergencia para mujeres y niñas y a veces a la familia entera dependiendo la situación que hayan sufrido de violencia en Europa. Recientemente hemos publicado una guía para las agencias de respuesta para una identificación temprana de niños que han sido víctimas de la trata. Esta guía ayuda a empresas o cualquier persona que responde a algo que está en primera línea en ese sentido para identificar posibles factores de riesgo y también activar una respuesta inmediata a la víctima de la trata y esa guía de con quién están, cómo se identifica el niño, cómo las personas con las que están se identifican, los documentos que tienen y la conducta. Así que esos son simplemente algunos de los ejemplos y realmente nos encanta colaborar con empresas para que nos ayuden a identificar y responder a la trata de personas. Gracias, Kendra. Quisiera darle las gracias a las panelistas por su participación. Realmente esta conversación nos ha permitido tener una mirada muy completa sobre la importancia de las alianzas entre diferentes sectores para mejorar la efectividad en la lucha contra la trata de personas. Paso la palabra a Dela y quisiera solamente agradecer a las panelistas así como a la audiencia por acompañarnos hoy y al equipo organizador por supuesto. Gracias. Muchas gracias Isabel. Muchas gracias a nuestros panelistas. Un privilegio haberlas escuchado. Impresionante lo que el sector privado puede hacer. En el banco tenemos un moto que es que mejoramos vidas. Yo siempre le digo a este gran equipo que ustedes salvan vidas y es muy emocionante escuchar lo que están haciendo. Con esto hemos terminado este quinto diálogo técnico sobre la trata de personas en América Latina y el Caribe. Quienes no lo han hecho los invitamos por favor a llenar esta encuesta. Tiene el código de QR en sus pantallas. Es muy fácil y la verdad nos sirve para seguir mejorando esas experiencias. Uno que trabaja en conocimiento sabe que uno aprende cuando lo experimenta y ha sido una gran experiencia acompañarlos y aprender con ustedes. En nombre del Banco Interamericano de Desarrollo les agradecemos mucho su participación. Los invitamos a que estén atentos a nuestras redes sociales para enterarse las fechas y temas específicos de los próximos eventos de seguridad, ciudadana y justicia que organizaremos. Finalmente un agradecimiento enorme al equipo de logística que está acá. Ustedes no lo ven pero están ahí atrás. Maravilloso trabajo. A nuestros intérpretes que han hecho que este conocimiento sea abierto porque inglés, portugués, español es un lujo de que podamos imagínense al mismo tiempo estar escuchando en diferentes idiomas. A todos los que están acá un lujo también tenerlos ha sido un privilegio sentir que esta sala está llena después de una pandemia y los esperamos pronto y ahora los invitamos a un rico almuerzo en la plaza. Los que están en línea lamentamos que se lo pierdan pero les deseamos buen provecho que ya es hora de almuerzo. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.